César es un participante dotado para la supervivencia y muy fuerte a la hora de competir, pero tiene un problema. No se adapta fácilmente a la convivencia. Los anacondas pensaron que sería fácil deshacerse del venezolano, pero le salió el tiro por la culata. César ahora es un piraña más, un arma de doble filo para Peyo Ruiz Cabestaño. Además, con la llegada del tránsfuga y con la eliminación de Martíncho, las fuerzas se han igualado a la competición. Esto es El Conquistador del Amazonas, episodio 9. ¿Te ha costado mucho dormir? Yo te quedaba dormido... Pues entonces sí, a Hitor. A Hitor le cuesta mogollón, porque ahí había uno que daba más vueltas que la hostia, más que yo todavía. Yo he soñado que había una prueba de cuerdas, pero no me acuerdo si eran elevadas por el suelo, sabía que cruzar el río con las cuerdas, pero algo de cuerdas. ¿Una guitarra? No, unas zapatillas. No, eran cuerdas, cuerdas. También algo de no sé qué, de los sacos, que luego había que atarlos unas cuerdas. Estamos todos soñando con la prueba de hoy. He soñado que había algo de cosas, que había gente alrededor y había un momento donde yo he hecho algo que ha beneficiado a muchos. Yo creo que hoy es el día. ¡Adiós! No sé, es un día que cae, no sé, en tensión. Huele que te cagas, amareñota. Vas a enturbiar más el río. Y pensar que de este agua hemos bebido, no me cojones. Y así la mamas y así. Y así la mamas que yo lo vi. A ver, que tenemos correo. Llegó el momento de enfrentarnos a un nuevo juego de inmunidad. El triunfo dependerá de la altura con la que lo sepáis afrontar. Tirolina de un lado a otro con tirolina. El que más salto sube. ¿Pero solo cinco o cómo va eso? Porque si es de grupo. Imagina que todos tenemos que subir. Vamos a ir. Vale. Entonces, ¿todos saben yo marear? Yo del otro día. No he practicado. No he visto. Estoy con un monitor, pero... Y cuando llegamos ahí y vemos qué prueba es, llevamos un poco todos en la casa pensando qué puede ser. Y ahí cuando llegamos, lo analizamos y lo elegimos. Nosotros siempre hemos dicho que César era un tío que era fuerte. Tiene una cierta habilidad para ciertas cosas, pero luego tampoco es para tanto. El primer día en la playa le tenemos que recoger como si se halla una maleta. Vértigo no tenemos ninguno. Entonces, no, el problema no está toda. Igual... Y a mí me da un poco de impresión, pero subo. No tenéis miedo a la altura, porque todo lo que te protege de equipo es totalmente... Eso iba a ser suficiente. Hay que pensar eso, ¿no? Mientras si tienes un poco de temor, camináis arriba en altura como si está en el suelo, porque si resbalas, quedas colgado. No va a pasar a nadie. A la hora de enfrentar al otro equipo de Anacondas, cuando me vean, van a flipar. Y si es un trabajo de altura, pues tendrán miedo conmigo. Y van a ver lo que han perdido. Por no mantenerme en su equipo, con unos conceptos sin mala onda. Bueno, ahora vamos. Hola, ¿cuál es Capi? Capi, ¿dónde andas? ¡Vámonos! ¡Guate! ¡Guate! ¡Aurrera! ¡Pirañas! ¡Vamos, Anacondas! ¡Vamos, pirañas! Venga, si queréis que haya un on. Torre, no torre. Bueno, ¿qué? ¿Mejor noche que las anteriores? Sobre todo la anterior, que fue un infierno. No ha habido lluvia. No ha habido hijo de la vida. Y claro, tampoco estaba César, ¿eso también ayudará o qué? Bueno, a ver. Bueno, te ríes, no sé, porque si era realmente discordante y tan mal rollo había... No, no había hecho más rollo. No, claro, no. Se ha montado en una película de repente, o sea, montó una película de repente, primero con vosotros, con el programa, con la dureza, con no sé qué, parecía que era esto, pero con nosotros, nosotros hemos estado con él, o sea, él siempre ha estado un poquito más apartado, porque su forma cierta era de estar un poco así, pero con nosotros no ha tenido problemas hasta ese día. O sea, no ha habido ni un momento en el que habíamos... Él decía que era un reality para oficinistas. Él decía que había tres brujas, seis, cuatro mujeres, no sé quién se quedaría afuera. Las sorguiñas, tres brujas. ¿Así, eh? Sí. Qué fuerte. ¿Ahora le faltaban las covas para volar? Pues no lo sé. Allá viene. Allá viene el primero. Lo que nos suponíamos. Por favor, primero el capitán, que es César al lado, el último que coloca allí el estandarte, y venga, mochiles atrás y hablamos. Muy buenas. Muy buenas. Españe, increíble. Y qué carica de... Yo creo que se te ha quitado hasta los granos de los picotazos. Bueno, Pachi, ha sido verla a César y habéis empezado a comentar cosas. Pues mira, tú también. Voy a decir una cosa y le voy a decir más desde el corazón. Me parece una vergüenza. Tú, César, mírame a los ojos y te voy a decir una cosa. Eres un puto cobarde de mierda, ¿sabes? Aparte de un mentiroso, eres un puto cobarde de mierda. Y te lo digo yo, eres un cobarde de mierda. ¿Tú qué eres? Yo, tienes suerte, estamos en el programa, esa es tu puta suerte. Pero es un puto cobarde y un puto mentiroso. Y esa es tu puta suerte. Aquí cobarde mentiroso y es puto esquirol de mierda. Como tú quieras, macho. Voy a encender un tío que abandona su equipo, me cago en Dios, que nos cuenta si le quieres marchar, que es una mierda el programa, que esto es un show, que somos unos secretarios, unos mierda de oficinistas, cobarde, te cañas de equipo. Tú eres un mierda, chaval. Tú, los hombres se visten por los pies. Mide tus palabras. No, no me digas, se visten por los pies. Los hombres se visten por los pies. Mira, mira, esa actitud que tienes de agresividad, cobarde, te has dañado el cuello a la otra chica. Vete a la mierda, chaval, vete a la mierda. También tu puta, no me vienes en la cara, chaval. No me vienes en la clavícula. Estamos los testigos. No me vienes en la puta, mira la puta cara, falso de mierda. Eres un puto falso de mierda. Ya te irán conociendo a los otros. Ahora que te lo veía el brazo, era todo mentira. No le lo veía nada. Oye, pero ya soy un rival de ustedes, ¿me tienes miedo o qué? ¿Miedo a ti? ¿A ti miedo? Miedo, que no sabe ni nadar. Bueno, a ver, Peyo, ¿qué te parece esto? Desde luego... Me estoy flipando. Aquí, no sé, Pachi, tranquilo, deja ya el juego como va. Ya lo conocerás. Ya lo conocías. ¿En cuánto tiempo? Te quedan dos días. Aquí empezamos un equipo y ahora estás en el superpobre y dices, es una mierda de reality, es una mierda de programa, lloro, me quiero marchar, me quiero marchar, me quiero marchar, no tienes cojones, para ir a un duelo y lo bueno es que te llevan al rico. Y luego encima se monta un show con nosotros. Ahora te me quiero marchar, quiero que me cambien al rico. Me quería ir vuelta a la carrera. a rico, a rico al pobre, según donde estás en cada momento. la han cambiado de... No, pues él no ha ganado nada, él no ha ganado nada para ir al rico, no ha ganado ninguna para ir al rico, ninguna. Aquí en este equipo, vamos a ver, Pachi, para que no sigas aquí con esto, que me parece muy violento esto ya y para que no sigas aquí. Vale, pero llega un equipo, estamos al final de una fase, cada uno hace lo que piensa que tiene que hacer, nosotros lo hemos aceptado con los brazos abiertos. Hombre, no. Pero si te ha dicho, te parece que le das una patada en el estilo. Yo no te he dicho nada, me atiendo a tu equipo, le estoy diciendo a él. Aquí todos lo hemos pasado mal, lo hemos pasado horroroso, todos vivimos al día, de un día para otro cambian las cosas y lo vamos aceptando. ¿Te puedes callar, por favor? Te estoy hablando. Perdón. Y entonces, a nosotros nos ha llegado esto, nosotros lo hemos aceptado con una serie de condiciones. Las condiciones, se ha comprometido a cumplirlas, que son las condiciones de este equipo, como hemos actuado desde el principio, nosotros hemos actuado en este equipo, de una manera siempre y hemos seguido esa línea siempre. Cuando nos ha venido César, a nosotros nos viene de limpio, como si nos hubiera, como si hubieras venido cualquiera de vosotros, como si se hubieran hecho la misma oferta a cualquiera de vosotros y hubieras aceptado. Y así ha sido. Entonces, son las reglas y nosotros cuando nos vemos sabemos que las reglas... Perdóname, perdóname. Pero ellos no abandonaron y luego les metieron su humo. Ellos tenían una prueba en la que podías decidir dónde cojones ir, o para la izquierda o para la derecha. Nada que ver con esto. Otra cosa es abandonar, decir que me quiero más, porque es una puta mierda esto y de pronto que te des la opción de cambiar de equipo a un campamento rico y tú vayas y te vayas. Vale, vale. Que a mí me gusta más. Vamos a ver aquí, César. A ver, César. A ver, yo sí, espéte. Solamente. Bueno, a ver, creo que, creo que, Igor y compañía, creo que el protagonista es César, que abre César también, porque no está más que escuchando cosas graves. Vale, pues termina tú y luego César. ¿Qué me ha dicho Pachi? Lo que ha dicho Pachi es diferente, prácticamente es diferente, pero es igual de injusto. O sea, nosotros se nos ha fortalecido el equipo, que es lo que entendemos, se nos ha fortalecido con la entrada de César. Y en ese caso, se fortaleció este equipo de una manera terrible, hipotéticamente, a nosotros también, hipotéticamente. Entonces, César, di lo que quieras y luego ya me contarás qué tal estás en este equipo, si es tan diferente o... Yo creo que no se acuerdan de lo que he dicho en la asamblea. Y antes no lo había dicho durante el equipo, porque me iba a afectar todo contra mí durante el equipo donde estaba un escenario todos juntos. Entonces, ¿qué he esperado? La asamblea para decir por qué me iba también. He dicho que me iba porque no era mi reality o a lo mejor quería prueba más dura, pero en el fondo de todo me sentía incómodo. De otra forma, César, perdón que te diga, pero todo eso nos lo contaste a la asamblea, ya lo sabemos. La cuestión es que tú no estabas bien en este grupo, ahora estás en el azul y tienes apellido a capitán. ¿En qué ha cambiado? ¿Son tan diferentes los equipos? Sí, muy diferentes. A ver, pues cuéntame, ¿en qué son diferentes? Aquí hay una armonía, no hay agresividad y competitividad y si van a un duelo pues están todos concentrados y lo hacen de mejor manera y sin lesionar a otros. ¿Cómo? Hay que escuchar esto. De verdad, mira, me voy a callar, chaval. Me voy a callar porque no quiero marchar a la misma del programa, ¿eh? Y luego hay que ir para el palipé que te odia el grato. No me quiero marchar en el programa, chaval. Tío, me vale un culo tu ciudad. Y a ti, hijo, no quiero ni escucharte, tío, que eres... Pero es que igual el que se va soy yo ahora mismo. Vete, a mí me da igual. No hay, hay. Y a ver que lo que está diciendo sea cierto. Cada quien elige lo que quiere. Hay que hacer eso. ¿Tú, chaval, de qué cojones vas? Es que me... ¿Por qué mire? Película, qué mentira. Bueno, a ver... No película, no decís nada. Os recuerdo... A ver... Un niño de compañía. Un niño de compañía. A ver, a ver... Os recuerdo... Os voy a recordar una cosa. Con patatas a todo cerro le llega a Susan Martín a algún día, ¿sabes? A ver, ayer se autolesionó. Sí. A ver, ¿váis a escuchar un poco? A ver, tengo que empezar a chillar para que me escuchéis. No. Os recuerdo a todos que esto es un juego, ¿vale? Sí, pues no parece... Y ya... No, no, es un juego. Es un juego. Y hay unas normas y vosotros tenéis que acatar os guste o no os guste. Y sobre todo jugar. Y punto y pelota. Os guste más o menos. Es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces, espero que canalicéis toda esa mala leche que lleváis encima en el siguiente juego de inmunidad puesto que es muy importante. ¿De acuerdo? Aguas pasadas no mueve molino. César ya es piraña. Motos y Sanacondas. Y una vez más, juego de inmunidad donde está en juego el campamento, la icurreña y un premio adicional si lo hay. Entonces, equipos, capitanes. Si me tuvierais que dar cuatro nombres de gente que ha adelgazado los que más han adelgazado, el que peor le está pasando el tema del hambre, el que más se acuerda la comida, si os pidiera cuatro nombres, ¿qué cuatro sería? Juanma. Juanma uno, vale. Ercun. Ercun dos, venga. Ercun. Íñigo. Juanma. Juanma y Lecu. Y Lecu. Esos cuatro. Vale. En tu caso, Peyo, cuatro. A ver, ¿quién es el que más ha adelgazado? El que peor lleva el tema de la comida. ¿Quién crees que ha podido adelgazar el que más? Venga, Peyo, cuatro nombres, venga. Venga, Venga, ¿Quién, Migo? Vale, uno. Igor, Sofía. Igor, Sofía. O sea, amigo, Sofía, Igor. ¿Y el cuarto quién? Y Héctor. Héctor, que ha estado una temporada y ocho novedades sin comer. Perfecto. Bueno, pues, el siguiente juego de inmunidad ¿en qué consiste? En que los que peor lo han pasado van a poder comer una comida que le van a dar otros compañeros. Unos comen y otros sirven la comida. Pero la comida hay que comerla entera. ¿De acuerdo? El que mejor lo haga gana. Ese es el juego. ¿Vale? Entonces, exactamente cómo se va a hacer. Vais a participar en cada equipo siete, que sois los que estáis aquí. Y tiene que haber mínimo dos mujeres por equipo. Cuatro van a estar comiendo y tres van a estar trepando por esto que veis aquí cogiendo los sacos de comida. En total hay cinco sacos. Uno sube, coge el saco y lo baja. Los de abajo comen entero. Cinco viajes, cinco sacos. Una vez hayáis comido los cinco sacos, el sexto viaje es para arriba y coge el banderín. El primero que lo hace gana. ¿Qué te parece, Pachi, el juego? Perfecto. Perfectamente el juego. Bien, ¿no? ¿Tú, Peyo, cómo lo ves? Pues bueno, yo creo que es una una lucha justa y que espero que gane mejor sin más, ¿no? Sin más historias, ¿no? Sí, más linda. Lo bueno, ¿eh? Pues lo hemos perdido y nos parece. ¿Eh? Igual vamos al juego. Sí, sí. Pues nada, los cuatro que comáis, los tres que subís, lo habláis, estrategias y demás, os preparáis, venís y arrancamos, ¿de acuerdo? Venga. Volvéis por allí a un hueco. Pachi, te vienes arriba, tranquilidad, y sobre todo ahora para competir. Y te digo una cosa, después de estar tranquilo, no cambio ni una, dice mis palabras, ni una, ¿eh? No quiero cambiar ni una coma, ¿eh? Pero es un juego. No se da igual el juego. Un juego que para mí no ha sido limpio. Vale, pues ya está. Y ahora canaliza toda esa mala leche y el juego y que os vaya bien. Yo voy a seguir peleando igual que desde que vea que llegue aquí. Pero a mí no me parece justo. Perfecto. Venga. Pues ahora, mochilas y elegís, ¿eh? A ver qué tres van a subir y venís. Cuando estén a calle me va a pegar, ¿sabes? Pues que... Pues le denuncia, ¿sabes? Lo que hicimos ayer, eso ya está olvidado, es pasado. Ahora, pinta prueba. ¿Es que hay una prueba? No me ha afectado, pues ese le decía, ¿quién eres? ¿Sabes? ¿Quién coño eres tú? Para estar escuchando. Muy bien, ¿eh? Cuanto menos hables vas a quedar mejor. Lo digo así. ¿Y tú aquí has venido? Has venido a jugar. Tiene que ser la persona que se vea más capacitada para subir. Yo me veo bien. Yo también. Ahí voy. Mira, Víctor. Venga, pues hay todo linchado y sube. Iba a subir, pero bueno, si os veo convencidos van a ir. Dos chicas fijas. Mínimo. Ahora ya nos juntamos los tres, nos dejáis un poco tranquilos y vosotros tenéis que comer. Es que hago en el orden, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya, ahora ya tranquilidad. Nosotros a comer como cabrones. No te hemos... Oye, no, vale, vale ya, vale ya. Vale ya. Oye, no, no, que vale. Vamos a ver. A ver si lo sabes, Peyo. Déjale, no, que ya lo tienes. ¿Qué número tienes que tener? Escucha. Lo que había que preguntar. No escuchas, tío. Lo que había... Joder. Joder, hemos quedado en un orden aquí. Vale, pero lo tienes claro. Soy el que mando, ¿vale? Igual tú tenés claro. Y ahora en este, en este es el que... Peyo, relájate un poquito, por favor. Ya sabemos que es el que manda, pero si te manda gritando se te quitan las ganas de hacer caso. Lo que tenemos que pensar tú y yo ahora también es en comer. Claro, si yo estoy pensando en comer, a mí me da igual. Yo eso ya lo tengo en la cabeza. Pero, joder, macho. Pues seguro que es jodido lo de comer, ¿eh? No, qué va. Te la ha jodido tragar. Pues eso, tragarlo, jodido todo, ¿eh? Yo corro paso el comida, espérate. Sí, pero rica, quiero decir, que no va a ser fácil de comer. El saco, si se cae, eliminado. Yo con este cinturón y yo me lo voy a meter aquí. No hay otra. Yo aquí, yo es la que os lo he dicho, por eso digo, pulma aquí, dentro, cerrado. Y si no tienes nada por el que se te puede escapar, mejor, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo con los dientes. Tienes una mano corta porque por ahí se te escapa por el lateral. Sí, hay nada que hacer. Hay que participar, claro. Vale, nada, ¿qué de lo más? Sí. Qué agresivo el tío este, qué mal hecho es. Espérate. Venga, ganar, ¿vale? Vale. Ganar, ganar. Tienes que subiera toda hostia y ganar. Vamos, anacondas, pirañas, acercados ya. Venga, vamos, azules. Peyo, aquí, ¿se ven aquí? Aquí. ¿El otro que va a subir, ¿quién es? Los dos, venga. Aquí vosotros dos, tres ahí atrás, perfecto. El juego de inmunidad comienza. Tres, dos, uno, ya, venga. No, de abajo. Joder. Eso es, no hay que tocar la madera, ¿eh? Cuenta que suente muy largo, Charly. Arriba, Charly, arriba. ¿Eh? Mira. Más, más por ahí, no, por el otro lado, por el otro lado, mejor, por el otro lado. Venga, vale, primer saco obtenido, al plato, y hay que comerlo todo, absolutamente todo, ¿eh? Mira la puta. Entre los cuatro, no vale que uno no coma, ¿eh? Los cuatro también se comer. ¡Muyo! Vale. Ahí es un platito de garbanzos. Muy bien, César. Tragando, tragando, no mastiquéis. Venga, amigo, vamos. Charly, que te estás haciendo un nudo en la cuerda. Venga, venga. Yo tengo que mirar y que estén las bocas. Sofía, bien. Igor, perfecto, bien. ¿No? Así, tragando, Igor. Yo me he acudado. Más, 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 hay que tragar. Sí que se hace una pasta, hay que tragar. Venga, vale, correcto. A ver, amigo. Vale, perfecto, pello para arriba, venga. Segundo, segundo bolso. Póntelo en la boca, el boquetón, para que tengas espacio. A la cuerda, a la cuerda. A la cuerda. A la cuerda. ¿Qué es más? A la cuerda, Charly, a la cuerda, cojones. Pero a la cuerda, arriba, ahí, eso es, ahí. Yo prefiero, porque si no, te puede subir también la cuerda. Abajo, en los pies del todo. Eso. Venga, ya estás abajo. Venga, pello ya está abajo. Pello, vete abriendo, vete abriendo. Si no, si no puedes con guantes, abrimos nosotros. Vale, platanito frito, venga. Estás enganchado abajo. Ahí, venga. Miren, Charly, todo lo que puedas, venga. Yuca y plátano frito, pueden ser ambas cosas, plátano frito y yuca. Venga, venga, Charly, campeón, venga, Charly. Cuida, a los pies, pónese. Los pies, pon los pies. No es fácil, ¿eh? Todavía estáis ahí, ¿no? A ver, Igor, bien, ahí tú, un poquito más, un poquito más, amigo, bien, vale, perfecto, Ainara para arriba, tercer saco, vamos. Vamos de puta madre. Venga, 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 Charly, venga, venga. Bolsa, bolsa. Hostia, tío. Ahora, en esa negra, en esa negra, mételo ya. O que tome allá. Agárralo por la parte más fina. Julián, se está desmigando mogollona. Ahora, preocúpate de tu plato, anda, preocúpate de tu plato, tanta con todos los cojones ya, chaval, preocúpate de tu puto plato, que ya hay un presentador ya. Cojones, que se preocupe de su puto plato ya, chico. Baja hasta abajo del toro. No, buen dios, preocúpate de lo tuyo, tío. Pues eso, pues, descansa. Venga, agárrate la negra, sigue bajando. Vale, vale, moquetonea abajo. Baja el pistón. Tú, baja el pistón. Baja el pistón. Que llevas mucho tiempo tú largando, ¿eh? Cánchate. Cánchate. No, tú demasiado también. Además de campeón, chaval. Es un consejo solo, No, pues yo también te diría un consejo. aplícatelo a ti. Cuando me digáis verdes voy y compruebo. No, no, moquetonea. A mi caso. A ver, ¿estáis ya? A ver, el ecu bien, fama bien, ecu bien. Vale, perfecto. Arriba, Arzai. Oye, ¿qué tal? Oye, saco el plato y a ver qué toca. ¿El saco para ti? Sí, el saco para mí. ¿Qué de galletas hay aquí? Suelta a la derecha. Ahori, ahori, ahori. Mosongui. Oye, me cago en Dios. Venga, me cago en Dios. Oye, ¿qué tal? Y yo, y yo, y yo, y yo, a huevo. Yola, lo tiene, lo tiene. Es heroicia, es heroicia. Venga, venga. Venga, joder, vamos, chicos. No, no, no te cuelgues tanto. Estás abajo. Venga, vale, Arzai, muy bien. Suéltate, suéltate. Pello, estaba con el pie en el suelo. Vale, 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 es que me he visto en el suelo. Bueno, bueno. Venga, me cago. Vale, a ver, el saco para mí, que os toca, verdes, te laís alubias. Venga, perfecto. Migo, no, un poquito más. Venga, adelante. Venga, Pello. A por el cuarto, a por el cuarto saco. Lecu bien, coma bien, lecu bien. Vale, perfecto, me cago en todo. Con tu calma, chicha, venga. Venga, de una para arriba, Pello, por fuera, el moquetón, vamos. Pello, el que lleva suelto engancha la red. Venga, Pello, que ya está. Venga. Vincula, vincula. Vale, vale, bien. Cuidado con su cabeza, Cuidado, cuidao, Pello. Cuidado que os pisáis. Pasa a la izquierda, Pello. Pasa a la izquierda. La izquierda, la izquierda. Acuérdate que sea Verdeloy, ¿eh? Vincula y quita el otro. Vale, Pello, Vicain, ¿eh? Engancha el suelto, primero. Ya nos cocinó. Sí, sí, tú has cocinado uno. Suéltalo, suéltalo el mosquetón, Nayara. Nayara, ¿qué? Suéltalo. Vale, Nada, ha sido sin creer, ni ha visto, ni ha visto dónde ha puesto la mano, ni ha visto, déjala. No ha visto, no ha visto, no ha visto, no ha visto, no ha estado mirando. Cuidado, con los saquitos, venga. En la malla, esa, esa. Ya está, suéltate de ahí. Voy a estar de abajo, novate. Sube, sube, que ahí puedes ya. Vale, ya está. ¿Vas chicos? Venga, esos brazos arriba. Deja aquí, desatamos nosotros. Deja, deja. Y la braza aquí. Un segundo. Muy bien, amigo, dámelo. Ok. Venga, llegas. Ahí. Asegura la bolsa. No queda nada de plata. A ver, comprobo. No, espera. Espera. A ver, Sofi, la ley. Vaya trituradora. Aitor, muy bien. Sofi, muy bien. A ver, a ver. Igor, bien. Migo, bien. Perfecto, venga, para arriba César, a por el quinto y último saco, ¿vale? Vamos, César. El siguiente viaje será directamente a por el banderín. Venga, César. Venga, Salivar, salivar. Ay, ay, ay. Ya va bajando, chicos. Está bajando, ¿eh? Es pescado, es pescado, es pescado. Bueno, César, bueno, César. Venga, César. Abrimos nosotros, tranquilos, César, abrimos nosotros. A comer. Como puto estardón. Ahora, también, pescado, venga. También tenéis pescado, azules. Esto está saladísimo, esto es malo. Esto no puedo mastigar. No lo pensáis. Un pomato rico. Inmunidad, inmunidad. Esto es jodido, ¿eh? No, no, aquí se corta. No, se puede. Es muy gordo, ¿eh? Esto va a tragar. Para adentro, sí, para adentro, para adentro. Lo intento. ¿Veis que...? Lo intento a ver, si no... Tocitos pequeños, trocitos pequeños, eso es, muy bien, muy bien, Igor. Tocitos pequeños. A ver, así se puede. No, no, no se puede. Lleva un rato por Haciendas. A ver, ténsalo, ténsalo, vas a cortarlo, ténsalo. A tomar, chaculo, venga. No decís de... Yo me lo he tragado, trae, trae. Yo lo he dejado este. Que eso se traga y luego ya saldrá. Ya. Ya, a ver, a ver, Juanma, bien, Ercu, bien. Vale, pero venga, arriba. Venga, Artay de nuevo, arriba, venga, venga. La última ha sido Nayara, ahora otra vez Artay, perfecto. Y vais a poner el cuarto saco, venga, ¿eh? Hostia, a comer, se cae, anda. No se va a poder. Es una especie de cuero, os va a comer. Pero venga, se puede, los verdes lo han hecho. Déjate que hay sobre el arnés, Eitor. Entero era muy difícil. Hola, amigo, va, va, venga, Hasta arriba, Eitor, hasta arriba ya, engancha. ¡Auco, Eitor! ¡Auco, Eitor! Para, para, ven. Está, 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 oye, muy bien, está en el... Vincula a la descintura. Vete para allá, vete para allá, por favor, no habléis, tragar trocitos que han llegado ya, tiene el simple saco. No se puede, tío. De relámpago. Vale, muy bien, hasta ahí. ¡Buah! Grande, todo grande. ¡Mire, campeón! ¡Mire, todo muy bien, grande, osondo. ¡Buah, te cagas! Vea, garbanzos para los anacondas, perfecto. Está en puta piel, tío. ¿Estamos con algo? ¿Qué jodos has tenido? Cinco sacos azules, cuatro, los verdes. Y los azules con problemas, ¿eh? Esa piel hay que tragarla, como sea. Come, Sophie, por favor. Sophie, yo no puedo con esto. A ver si puedes. Veo que forma ya está, ¿no? No, 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 Sophie. Ercu, bien. Un poquito más, Íñigo. Venga, venga, hay que tragar, hay que tragar. Venga, se hace una pasta y es complicado. ¿Preparado, Charlie? Ya, joder, que ya está, coño. Ahí llegó bien, venga, vale. Charlie para arriba, muy bien, a por el quinto saco, quinto y último saco. Mira donde pisas bien, busca los agarres. No, 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 que no se puede, me cago en Dios. Joder con él, no se puede, qué puta mierda de tío, qué puta mierda de tío, la madre que me parió, bocazas de los cojones. Tragarlo, que sí se puede. Coge la bolsa, coge la bolsa. Ya llegas a la bolsa, que la cuerda es flexible, así, así. Que no se caiga, que no se caiga, por Dios, que no se caiga. Tragarlo, trágate, alguien que se lo trague. Azules, trágetelo. Que os van a alcanzar. Trágetelo, corre, que están ya ahí. Víjate abajo, de dentro. Tira ahora ahí, que están abajo. Venga, Charly, majo, vamos, campeón, vamos, campeón. Apóyate. Ay, llévalo así, suave, suave, tela, tela, tela. Suelo. Pisa suelo. Venga. Vale, Charly, vinculado, venga, venga, que todavía tenéis, hay partido todavía aquí, ¿eh? Espera. Hay mucho partido. Venga, Charly, rápido, vamos. No se puede, tío. Si le haces rollito también. Lo podéis ganar, ¿eh? Saca el saco. Comer la hostia, hay que tragar, hay que tragar, hay que tragar, cualquier cosa. ¿Tú puedes? Sopi, eso puedes. Sí, sí, sí. Quitar esto, quitar esto. Pero no quites tragarlo, la hostia, alguien que se lo trague. Ya, ya. Joder. Ahí, ¿no? Toma, no hay carne ahí. Venga, venga, eso. Julián, Julián, Julián. Espera. Espera, ¿eh? Cuando me digáis. A ver, Sofi, bien, Igor, bien, falta Hitor, Diego, Diego, venga, venga, falta ese cachico de nada, ese cachico de nada falta. Venga, venga, va. Hay que tragar, Sofi, bien, Nigo, bien, Hitor, bien, Igor, venga, para arriba, nada. Se está tocando cuerda, eso me va a pedir, ¿no? nada, tranquila. Venga, tenéis que devorar, hay que devorar, hay que devorar, venga, 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 un poquito para allá, un poquito para allá. si estás en el negro ya estás, si llegas al negro ya estás. Eso, ya estás. Mosquetonea, mosquetonea, mosquetonea. Ya está, ya has llegado. Venga equipo, estamos aquí, estamos aquí. Salta el otro y has llegado. Joder, tengo una sed que ya me pueden dar agua ahora. Dos segundos, ¿eh? Ya está, fenómeno. Ahora arriba. Venga, 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 cuando me digan voy, cuando me digan voy. No, no, va bien, va bien, va bien, va bien. Eso es, Inara. Muy bien. Venga, la red. Ya, ya, a ver, libre, 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 libre. tranquila, tienes margen. Tranquila. Inara, no te pongas nerviosa. Venga la mano. Venga la mano ahí en la red. Venga la mano ahí en la red. Venga la mano ahí en la red. Mosquetonea y suelta el de abajo. Mosquetonea y suelta el de abajo. Tranquila. Sí. Tranquila, Inara, tranquila, tranquila. Fuerpo adelante. Aopa, Inara. Fuerpo adelante. Sube el pie, sube el pie a la red. Ponte de pie ahí. Ahora. Baja, baja. ¡Hostia! Pirañas, ganadores del juego. Sorionas. Aquí tenéis la curiña para celebrar la hora. Bueno, Anacondas, por poco, por habéis perdido. Venga. Baja tranquila, no hay prisa ya. Puta jefa. ¡Puah! Una campeona, Inara, una campeona en eso. ¡Pirañas! ¡Pirañas! En el río vamos a morder a Anacondas y Maguáres. ¡No nos vamos a comer! ¡Pirañas! 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 Cuidale a la currilla. Voy al tronco. Siempre. Oye, gracias a ver a todo el equipo. Puedo querer que la joya es suficiente. Eres una campeona. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo siento, chicos. Está de mal rato. Está hecho, está. Lo he hecho, lo he hecho, no hay nada. Sube la cuerda, esto lo sube a pelo muy fácil. El tema es la vinculación, que no lo he visto bien. De todas maneras, acordaros siempre, cada vez que tenemos una cosa, de escuchar. No, no, pero escuchar no hay que verlo. No, pero sí, pero escuchar porque te ibas vinculando siempre a un mosquetón y el mosquetón es el peor sitio donde tenemos que vincular. Parecía más fácil de lo que era, ¿eh, Charly? Tú, Petro, tú como un mono, ha habido una. Que te hemos mirado, estabas subiendo, volvemos a mirar y estabas bajando. Un puto traje de guerra, otra vez vuelve a funcionar, tío, traje de la suerte. ¿Cómo hay que estrenarse? Eso es. Ahora sí que eres un buen amigo. Ahora dicen que he cambiado de bando, por allí me da rico cuando yo no tengo problemas en campamentos, ¿sabes? Estás cambiando de bando por cambiar de grupo. La quema de fantasmas. Estaba rendido y se lo ha hecho bien. Ha ido al campamento rico a comer. Cuando te han visto, has visto cómo se han puesto todos. ¿Y cómo has competido? Así estaban comidos siempre. Si no estás a gusto, dilo claro. Oye, que no estoy a gusto, me voy a entregar y lo entendemos. Han dicho que abandonaba para irme a rico, sobre todo yo. Yo ya he añadido, no, abandonado a cambiarse de equipo. Que no vengas de fantasma, que yo hago esto, hago lo otro, esto es para niños. Campeón. Campeón. A jugar ya. Todo ya. Eso, falso. He sentido vergüenza, una persona ser así. Y esto da clases de a niños. ¿Y qué les enseña? No, pero ¿qué les enseña? Teatro. Buen maestro, buen maestro. ¿Pero qué principios enseñas, tío? A pisar a todo el que puede, a pisar a todo el que puede, pasar por encima de la cabeza de quien sea. Pero por favor, que los vascos somos diferentes, tío. Somos nobles. Somos gente honrada, gente noble, gente trabajadora. Y de palabra, me cago en Dios. Que los vascos, si nos hemos caracterizado durante siglos, me cago en Dios. Porque nuestra mano vale más que miles de papeles firmados. Que tenemos sangre vasca por algo, me cago en Dios. A felicitarle todos a este chaval. ¡César! ¡César! ¡Capa César! Hombre, es que he trabajado a hacer una competición así con equipo. ¡Venga, no se ha chapa, joder! ¡Cállate! ¡Venga! ¡Venga, no se ha chapa, joder! ¡Venga, no se ha chapa! 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 Si lo oyen hablar el día después de la prueba, que se estaba descojonando de los afilios. Y de según él los espantaba como moscas. Esto es jugar una partida de póker con cartas marcadas, tío. Es como meter un infiltrado en un grupo, tío. Sí, sí. Nos conoce a todos nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Va a pasar información absolutamente de todo lo nuestro al equipo contrario. Entonces es como que te metan un Judas en tu equipo y luego ese Judas se vaya. No voy a luchar más ya. Porque me parece que le ha habido una ventaja a un tío que se quiere pirar. Un tío que se quiere pirar el avión y a tomar por culo para casa. Un avión y para casa. El premio es seguir. Parece que nos está utilizando a todos. Nos ha utilizado a nosotros y ahora está utilizando el programa. ¿Qué pasa? ¿Os estáis riendo de nosotros o qué? ¿Qué crees que yo tengo alguna necesidad de estar aquí? ¿Se ha visto que no aguantaba? Venga, 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 venga. Esto es la ventaja. Lo han puesto como un loco. Y tú así, tío, aguantando la composcura. Y tú eres un señor. Me dio ganes cupida acá. Y ahí, pero eres un señor. Una vergüenza para todos los vascos. Que lo sepáis. Para todos los vascos. Pachi, es que hemos flipado hasta nosotros. Venga, venga, no. Pésale con ella. Eso es. Estoy subiendo aquí como un hijo de puta. Viene aquí un día y tiene que ser una puta mía. El premio que le des y que siga en el Camo en Torrico. Lo que no me gusta del tío ese es la semanaza que me da. Bueno, ahora ya vale. Olvídate. Ahora ya eres. Se está quedando el peor que tú. No sé cómo le irá en la vida, pero vamos. No te he deseado lo mejor para nada. Vamos, Anacondas. Acercaos. Pirañas. Venid ya. Bueno, para arrancar. Pirañas, ¿cómo cambian las tornas? Zoriona, caladores del juego. Y cómo cambia la situación en poco tiempo, ¿eh? Bueno, César, dicen que la venganza se sirve en plato pequeño. En la presentación has hablado mucho y se puede decir que has hablado con hechos durante el juego, ¿no? Bueno, tampoco voy por venganza, tío. He venido a superar todas las metas y ahí estoy. ¿Y bien? Y bien. Bueno, un buen inicio con tu equipo pirañas, lo que es la competición, por lo menos. Eso es. Ahora es como que no ha sido venido. Bueno, bueno. Pues a seguir así también, ¿eh? Claro. Hay nada. Siete puntos, pero vamos, ni se notaban. Ni se notaban. No hay dolor, como tú dices. No hay dolor. Y bueno, pues sí, unos han dado vivos, pero Charlie, vaya primera ascensión. Ahí, o sea, el tiempo que has perdido ahí, luego no habéis podido recuperar. Por poco, pero no se ha recuperado. Porque yo he visto las cuerdas y las cuerdas yo subiendo ando bien. ¿No ha sido la enganza porque aquí? La vinculación, pues no. Tú luego en la segunda me has visto que he hecho mal. No, pero... ¿Te he hecho mal? Era la vinculación. El observador donde me tenía que vincular. Yo por las cuerdas ahora, si quieres te hago una apuesta y subo ya arriba, pero como... Ya, pero te quiero decir que las cuerdas puedo subir. Claro, claro. Era la vinculación. Bueno, y todo lo he dicho yo a Pachi, estoy seguro de que yo lo puedo hacer bien. Y ahí ha venido la historia. Claro. Y ahora, ¿te arrepientes, Pachi? Claro, después de visto, todo el mundo es listo. No, no, me arrepiento. ¿No? No, porque estaba súper convencido él que iba a subir. A mí me parece que somos un equipo. Cuando alguien tiene dudas, sí tienes que elegir tú. Pero él me ha dicho, yo soy un campeón subiendo. Le he dicho, Charlie, para ti. Ha hecho lo mismo. Pues ya está. Pero fuera nada, le íbamos a reprochar, por lo menos yo nada. No, 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 somos un equipo. Lo ha intentado y le quitamos por su esfuerzo. Claro, uno hace lo mejor que puede. Porque sabemos todos a 100% que quiere hacer lo mejor posible para el equipo. No puede ser Charlie, no pasa nada, campeón, ánimo y mañana tenemos otra prueba. Bueno, Azules, ganadores de Ojo de Inmunidad, tenéis de curriñas, venga, sacad esa alegría que lleváis dentro. ¿Qué es eso? ¿Veis, Nara, con la escena de la suelta? Vamos a ir a la ex, campeón. ¿Alguna dedicatoria, algo, para alguien en especial? Para esa gente de Aburrio, que me sigáis, a gente de Orduña, Alain, un beso, te quiero. Para toda esa gente, para la gente que está, que se ha ido en los pirañas, eso también va por vosotros y con mucha fuerza adelante vamos a seguir. Por vosotros. No vais, nada. Bueno, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos la famosa ruleta, con un sistema no hidráulico, sino manual. Entonces, capitán, te explico. Aquí hay ocho números y aquí hay del uno al ocho. Cada número corresponde a un premio. Y hay buenos, muy buenos, falso. Dependiendo del gusto de cada uno. Dale con todo el alma. Y que sea lo que Dios o tu dedo quiera, ¿vale? Y hay premios muy buenos. Hay premios muy buenos. Dale, 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 sirvido. Así que engancha de ahí. Está buena ya. Esto es tómola. Dale fuerte, dale fuerte. Estás mirando los premios, no mires. Tú mira arriba. Siete. Siete. A ver, vamos a arrancar por lo que no habéis ganado. Entonces, en el uno que había, nada. Vete y nada. En el número cuatro, mira, por ejemplo. Cuatro, la parabola. Comida. Comida. Bueno, el primero que no me lo había tocado antes. El momento, nada y comida. Venga, al ocho. Nada. Nada. Bueno. Había dos nadas. Miramos el cinco. Sí, lo que había tocado antes. Sí. Pero este, ron y chocolate. ¡Guau! Alguno, alguno que me sé yo que no está aquí, creo que este premio me hubiera gustado. Vamos a hacer un poco. Dale, Cambrera. Nada. Nada. Eran nada. Ya muchos nadas, ¿no? Malo sea que haya alguno más. Puede ser. Pero aquí puedo correr de todo. A ver, a ver. A ver, a ver. Un, dos. Kit de pesca. Aitor. Aitor. Aitor, que se fue lesionado. Aitor, Aitor. Ahí se me dio a nombrado. Me voy a recoger pita casi. Bueno, estaba suave para darle al músculo a todos. ¿Digamos? Sí. En el tres viene... No tiene que haber nada. ¡Nada! ¡Oh! Tienes unas caritas. Veo que no... Esto ni os va a ir bien, ¿eh? Está claro. Bueno, pues que lo disfruten ellos. Claro. Son los que lo van a disfrutar. Chicos, el número siete es lo que ha tocado el señor Arpello. A ver, Peyo, ¿eh? Venga, Julián. Venga. ¡Joder! ¡Frutas exóticas! Bueno. Oye, para el estómago, para hacer una limpieza y todo lo que me va a dar mal. Así que tendréis frutas exóticas para disfrutar del campamento rico. Sobre todo, lo más importante, en una semana en la que no corréis peligro. Por lo tanto, estoy ordenada, ¿vale? Perfecto. Venga. Ok. Bueno, y antes de iros, pues ya sabéis lo que os toca, ¿no? El otro poder que os da el haber ganado. Y es el dar la inmunidad a uno o una de ellos. ¿Vale? Entonces, lo pensáis. ¿De acuerdo? Vale. Venga, va. Venga, va. Vamos, tiraña, a disfrutarlo, ¿eh? Bueno, pues nada, Anacondas. Nos vemos en la asamblea y sabéis lo que pasa. ¿De acuerdo? Venga. Ánimo. Pilar de mochilas y... Hasta el momento muy poca. ¡Qué bueno! ¡Qué sabroso de piña! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bueno! ¡Uy! Bueno, ¿qué es? Espera, espera un poquito. Que tú entiendas esto de fruta. ¿Esto qué es? Eso no sé lo que es. Bueno. ¿Esto? Papaya. ¿Esto? Maracuyá. Es maracuyá. Déjalo un poquito. ¿Este es melón? Tú eres de la zona. ¿Y tú la sabes? ¿Este es melón? ¿Tú te la sabes? ¿Esto es sandía? ¿Sandía? ¿Sandía? ¿Piña? Me parece que había por eso. ¿Piña o minasol? Sí. Yo creo que ya está. ¿Y este es el que se llama cómo? No tengo nombre, pero es del cactus. ¿Es del cactus? Pues era... ¿Una castaña? Yo digo chumbo, pero de aquí, tropical de estos. ¿Tiene pinta de piña? ¡Ah! En miniatura. Por si no, que no. ¡Qué bueno! ¡Uy! El premio de la fruta me parece maravilloso. Yo tengo mucho aguante a... al hambre, pero la fruta creo que me va a entrar de maravilloso. Tengo unas ganas de comer y ya estaría bien. ¿Pero una lanja? No. No como semillitas. No, no. Eso. Y es hídrico. La fruta de la victoria. Charly se siente súper responsable de haber perdido la prueba. No por él, por nosotros. No hemos podido ir a acampamento rico y encima uno se va a tener que ir. Hostia, se apoderó de mi la responsabilidad de todo un grupo a que puedes mandar al pobre o al rico. Yo le vi tan, 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 tan convencido, tío. Es que dije, hostia, tío, debe trepar como los monos, ¿sabes? Yo le voy a subir... No, yo no lo vi a tanto. ¿Y me equivoqué? Yo le decía, pues tendrá fuerza en los brazos, pero que el cuerpo no lo tiene... Yo esa prueba me vía súper bien para hacerla. Yo estoy seguro que la reda subo cagando. Hostia, es que estoy seguro. Estoy seguro porque yo, en cuanto ponga la primera y suba aquí, en cuanto agarre ya la arriba y coloque la segunda y suelte la primera y ya estoy arriba. Yo, por ejemplo, en las hachas sabía que de los que estábamos podría defenderme, pero lo que no se me ocurrió es decir, yo, 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 a mí, hijo de que yo sé, no. Un poco pensando las cosas y eso que me consideraba que sabía algo. Bueno, tenemos una nueva asamblea esta tarde y vamos a ver, yo estoy esperando para saber quién va a ser el inmune. Lo que pasa es que está César en el otro equipo y no sé con qué bazas va a jugar César. No sé si va a querer vengarse. Ahora, cuando vayamos a la asamblea, no sé si lo correcto es dejarme y yo me tenga que marchar por un fallo de estas características. No sé, me tiraría un poco ahora por el fallo que ha cometido él de prestarse tan voluntario a esa prueba. ¡Ostras! Tienes que tomar pillones y fáciles. Aitor, no sé quién seas, lo tienes que tomar como jugo, no como nada personal. Yo lo tomo como lo mejor para el grupo, tío. Y creo que al final, una de las rutinas, por lo menos tienes que pagarlo, tío. En Florencia nos ha costado tanto estar aquí. Lo siento mucho, pero tienes que pagarlo. Nos interesa que se debiliten los fuertes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se llama la...? No nos quieres a nosotros. Os quiero y yo soy azul, pero al final... Este quiere que sea azul, por favor, rojo. Al final, joder, yo... Aitor es un compañero más. Yo no creo que les nominen. Tienes que ir desveniéndote de esos... No, que también sabes que esto se acabará algún día, solo gana uno y luego allí todos están amigos. Yo no creo que los nominen. César, las palabras que ha dicho Aitor, que ha dicho como que él las traicionaba, no sé qué. Yo creo que eso lo ha dicho también por quedar bien con los demás. No, hombre. Es el joven del grupo, ¿sabes? Y aquí ellos lo van a manipular de muchas formas. Como ahora tenemos a César aquí, nos ha dado una información de lo que es aquel grupo, que haya un duelo entre machos y entre hombres y que se vaya un rival fuerte. ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a lo que va a ser vuestra segunda asamblea consecutiva. Y vaya caritas. Todavía me acuerdo de alguna asamblea que vinisteis, perdido el juego y todavía buen rollo, alegría. Pero hoy estáis especialmente tocados, Pachi. Yo cuando pierdo estoy tocado. Pero hoy no tiene nada que ver con la asamblea anterior. Para mí hoy ha sido una traición cuesta hacia nosotros. Yo no estoy decepcionado, no con mi equipo, que estoy súper orgulloso. Estoy centrado con vosotros. ¿Con vosotros? Sí, es una traición hacia nuestro equipo. ¿Sois más previsibles? No, 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 esto es jugar muy sencillo. Cuando todo se tuerce, el culpado es uno de los otros. No, 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 yo me he de que competir, a pasar las putas. Es que si lo tienes que hacer, olvidarte del resto y competir. No, no, me han tomado el pelo. A mí me tengo un tío en mi grupo, tiene información absolutamente de todo lo nuestro, de todo, de todo. Fortalezas, debilidades, miedos, fobias, de todo. Y ese enfoque tiene el contrario ahora. Es como que me has metido un infiltrado para joderme y ahora el equipo con telopotencias con toda mi información. Y eso no me parece justo. ¿Tú crees que César es un topo nuestro? ¿Un infiltrado nuestro? Si no es un topo nuestro, por lo menos para mí. Habéis perdido toda la credibilidad que puede tener un programa en cuanto a un tío en mi grupo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué está fuera del grupo César? ¿Por nuestra culpa o la vuestra? Por la vuestra. O por la suya. Por la vuestra. Por la suya, exactamente. Por la vuestra. Por la vuestra. Por la vuestra. ¿Eran miembro de vuestro grupo? No, no, por la vuestra. ¿No eran miembro de producción? Hacer memoria. No, no. Esto no es la primera vez que pasa el conquistador, ¿eh? No, tú puedes meter el dedo en el ojo lo que quieras, pero esa es la realidad. Si no manejáis toda la información o manejáis la información que os interesa. Y lo fácil es ese balón es fuera, nunca mejor dicho tratándose futbolistas. No, no, no. Os voy a recordar el caso de Arantxa, os voy a recordar el caso de Naya. Pero no tiene nada que ver con España. Es lo mismo. No. ¿Es lo mismo? No, para nada. Era gente que no quería abandonar. No, 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 para nada. O sea, no tenía ni lesión abandonada. Me dejáis hablar a mí porque nos estéis acusando nosotros de malmeter, de meter un topo, de meter un infiltrado, de intentar perjudicaros o porque queríamos ayudar a los pirañas. No, no, no estamos diciendo eso. Y no, hijo, no. Atended. Cuando el médico no dice nada y él dice, por lo menos a mí, me quiero ir, me quiero ir, tipo Boliki, tipo Aitor, por lo que sea, en esos casos, alfomba roja. No, pero es que lo dejé y dijo él ayer. No, no, no. Yo te digo lo que me dijo a mí. Si realmente se hubiera querido ir, si realmente se hubiera querido ir, no estaría donde los pirañas. Yo te digo sinceramente, yo estoy valorando muy seriamente pedirme de aquí. Porque estoy totalmente decepcionado. Ya eres mayorcito, hijo. No, claro que soy mayorcito. Totalmente decepcionado. Porque es posible que pueda ganar un tío que es un mentiroso y un traidor, sin más. Pero con todas las letras, un mentiroso y un traidor, una persona a la que cuando le vea por la calle no se le puede ni mirar. Bueno, pues el tiempo podrá causar el tío. Se nos ha costado por ya vosotros, ya nos ha insultado a nosotros. Se ha reído de nosotros, se ha reído de nosotros. Tiene derecho a participar el conquistador porque no ha perdido un duelo y porque el médico no ha dicho que se vaya. Se ha reído, se ha reído de nosotros. Le habéis premiado a un tío, me cago en 10, que no ha hecho más que lo peor para este programa y la traición más grande. Mira, Pachi, yo alucino porque, o sea, un tío que lo queréis fuera del equipo, porque era un cáncer, porque era la mazana podrida, porque no sé qué. No, no te engañes, no te equivoques. Y ahora de repente, no le queríamos fuera. No le queríamos fuera. Yo te dije, Pachi, intenta animarme, me dijiste, no, me voy a animar a que se vaya. Pero es que hoy día fue muy fuerte. Nos llamó secretaria, nos llamó oficinista, nos llamó que eso es una puta mierda, que aquí no hace más que el gilipollas. Nos dijo de todo. Pues él se le tratará de esa manera. Tener un tío así en el programa de datos. Pues vete, cojones. Pero no os insulten. ¿No habéis salido de otro equipo? Entonces, ¿por qué la distancia de importancia, si tan malo es? ¿Cómo le vamos a dar importancia? Eso es lo que no entiendo. Porque él ahora va a contar nuestras debilidades allá, por eso. Todo, va a contar todo. Ah, sí, claro. O el mal rollo lo generará ya, al igual que ha generado aquí. A ver, pues que para Peyo, esto puede ser un arma de doble filo. Nah, ahora va a fingir, hombre. Ahora va a fingir. ¿Y por qué no ha fingido contigo? Con otro, porque ha hecho cambio. Lo ha hecho a ratos. A nosotros nos dice una cosa, a ti te dice otra. Tú probablemente, no sé si lo sabrás o no lo sabrás, ya lo verán las cámaras, porque han visto muchas ocasiones lo que ha pasado. Pero, bueno, ahí es lo que queda, ¿no? Que el que se contradice y el que miente y dice unas veces una cosa y otra vez... Es un delito. A mí lo que me sorprende es por qué no nos crees a nosotros y a él. No, que miente. Pero es que a ver, que a mí me da igual lo que me digáis vosotros y lo que me diga él. Yo no le doy la razón, ni a César ni a vosotros. Pero en lo que yo quiero que quede claro, ¿eh? Que el tío tiene derecho a seguir. No. Y es curioso que al final sois tres, seis, estáis diez contra uno y parece que se ha ganado la batalla. No tiene derecho a seguir ese tío aquí en este programa. No tiene ningún derecho. Ninguno. ¿Qué opinas tú? No se lo ha merecido, no se lo ha ganado. Lo digo yo. Bueno, me parece muy bien. Lo digo yo, no tiene ningún derecho a seguir ese tío en el programa. No se ha ganado. Me parece muy bien. No se ha ganado seguir en este programa. No se lo ha ganado. Él no ha sido honesto ni honrado ni con él ni con el grupo ni con el equipo ni con la producción ni con nadie. No ha sido honrado. Estará jugando sus cartas estratégicamente. Julia, me siento traicionado. Lo que tú te sientas. Siento que han jugado conmigo. Lo que tú te sientas yo ahí no puedo hacer nada. Una sola persona basta para que hunda un equipo, ¿eh? Una. Aquí la gente juega como quiere. Y mientras juegue dentro de la ley, nosotros... De la ley. La ley aceptamos. Es que no... Bueno, si os queréis retroalimentar con eso, lo que queráis. No, no, no. Antes del juego estabais ya desquiciados. Os ha ganado el juego. El equipo cesar dentro y seguís desquiciados. Si realmente quería fastidiaros, lo ha conseguido. Y si no lo pretendía, entonces es un artista porque lo ha conseguido también. A mí no. Pues menú de imagen se está dando. Bueno, pero es su problema. Como persona. Es su problema. Y punto. Ya olvidaros de él. Ya se haga pasada. A lo vuestro. Capitán. De capitán a capitán. La reacción de Pecho, ¿qué te ha parecido? Creo que no te ha gustado mucho, ¿no? Nada. Pensaba que Pecho tenía los mismos pechos que tenía yo. De excepción total. Leco y Aito fue una prueba entre dos equipos, sana y limpia, que ellos decidieron libremente con quién querían ir o con quién querían hacer fuerza. Pero Pecho, no intentes justificar eso con lo nuestro. No tiene nada que ver. Cállate, no sabes ni qué ha pasado. No tienes ningún enfoque. Me ha parecido fatal que Pecho haya intentado hacer una asimilitud cuando es... Bueno, tristísimo. Nayara. O sea, y a mí tampoco no me ha gustado nada lo que le ha dicho a Pachi de... Estás siendo agresivo, no estás actuando bien. Anda, huevos. En el juego, Charlie, pues no has estado afortunado... No. ...con el tema de los mosquetones. No. Y estás de bajón. Sí, estoy bastante de bajón, sí. Me he visto lleno de energía, de confianza y he pensado que lo podía hacer bien. Pero el lastre, el lastre y la vergüenza que he pasado haciéndolo en la primera... Me ha creado un vacío ahí dentro, en el corazón, que no puedo con él. El equipo te ha arropado, te ha animado, te ha apoyado. Denoto en ciertas caras que de alguna manera les he fallado. Aquí todo el mundo quiere ir al campamento rico, todo el mundo quiere comer. Quiere continuar. Mucha necesidad que sea abocado al campamento pobre. Que esto en cuanto pasan dos días está todo olvidado. Es así. Así casi. O sea, que tranquilidad. No lo sé. Habrá que consultarlo con las estrellas. Y además, si tú te vienes abajo, se lo pones fácil a la gente que juega. Y en este equipo ya hay, digamos, tres que están ahí un poco salvados. Los intocables de Pachi, queda luego el resto. Entonces, ibas a facilitar las cosas. Tú sigue peleando, no puedes venirte abajo. ¿Vale? Venga. Pues bueno, veamos. El equipo contrario, como ganadores, tiene el privilegio de dar la inmunidad a uno del equipo perdedor. Gracias a los pirañas, la persona que va a vivir una asamblea tranquila y una semana tranquila es... Así que viendo tu cara, sorpresa total, ¿no? Espera. Bien. Ponte esto y me cuentas. Venga. Ponte así, siéntate allí en tu sitio. Y lo que te decía, sorpresa total, ¿no te lo esperabas? Me quedo flipando ahora mismo. ¿Y por qué habrá sido? Vite a saber. Pues Nayara, de ganar un duelo a Martíncho a inmune. Pues mira que han cambiado las cosas de una semana a otra, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Bueno, pues sí, sorionac. Pachi, ¿a qué juegan los pirañas? Yo creo que ahora mismo ellos no saben que Nayara eliminó a Martíncho. ¿Contra quién? Entonces yo creo sinceramente que César la ha nominado pensando que es la más débil. O sea, ¿tú crees que César también está detrás de esta inmunidad? Pues si no, no tiene ningún sentido. Porque le hemos puesto mañana a competir. A mí esto que hemos elegido entre las tres haya como que es la más fuerte para que pueda competir. ¿Y la van a nominar? Pues con qué sentido, a ver. Sabiendo que no se tiene que intentar debilitar. Ninguno, no tiene ningún sentido. Lo que sea que César no sabe que eliminó a Martíncho, dirá, mira, esta es la más débil de todas. Nominarla. Esto es más caro que la hostia. Bueno, yo Pito de Niso no soy, tú tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, si está César o no, no lo sé. Y en el caso de que esté, le debes a César seguir una semana más. No le debo nada a César. En el caso de que esté detrás de esta inmunidad. Nominaciones. Entonces yo creo que, bueno, aparte de la inmune, aquí por decisión de Pachi, pues hay unos cuantos que van a vivir una asamblea tranquila. No, no, que no, que eso fue el otro día, que ahora tiene que ver, esta es una asamblea nueva. Eso fue el otro día. Ah, ¿ya no tienes tus tres protegidos? Pero ¿por qué va a tener tus protegidos? Si a lo mejor ha hecho una cagada ayer, ¿por qué le va a proteger? Ah, o sea que en esta... Ahora haré lo que ve de la gana. O sea que, bueno, pues veremos qué pasa, mejor. Así, mira, más es imprevisible, ¿de acuerdo? Interesante. Pues nada, Charlie, de pie, nombre y motivos. Voy a nominar a Aitor, porque es la segunda nominación que hago. El otro día le nominé a Lecu y a Aitor. Son dos chavales, de verdad, extraordinarios, súper majos. Pero me veo incapacitado de nominar a ninguno de los míos, de los verdes, aunque a ellos también ya casi los considero. Y menos en un día bastante jodido y bastante triste para mí. Bueno, Charlie ha nominado ya. Pensad bien lo que hacéis. Lo peligroso de empezar a perder es entrar en esa espiral negativa. Lleváis ya dos derrotas. Igual alguno pide y no es lo mejor para el grupo, ¿eh? Hay que seguir compitiendo y como volváis a perder... problemas. ¿Vale? Yo lo dejo, ¿vale? Yo lo dejo aquí encima de la mesa. Bueno, lo siento por ella, porque es una chavala magnífica, pero estamos todavía en la fase de equipos y considero que ahora mismo es la más débil del equipo, del grupo. No tengo nada personal con ella. Es una chica que tiene un trato muy agradable conmigo, pero es una de las personas que menos contacto he tenido durante la convivencia. Entonces, mi voto es para ella. Para el eco, ¿eh? Porque creo que es fuerte y puede volver al campamento. Juanma, a nominar. Es muy difícil no nominar a los del grupo, pero bueno, esta vez por el fallo que ha cometido. Venga, la inmune, la llena, a nominar. Más que nada porque creo que no va a salir y no me quiero mojar en esta ocasión. ¿Por qué hay que decir a alguien? Bueno, aquí estoy. Bueno, pues vamos a ver qué habéis decidido. Venga, a ver. Primera nominación para. Leku. Venga, papeleta. Bueno, en esta ocasión cambia y es para una mujer. Para Erku. Leku, una nominación. Erku, otra. Bueno, pues la cosa se va repartiendo más porque un tercero también va a tener una nominación. Y es Charlie. Leku, Charlie y Erku. Una nominación cada uno. Tres papeletas, tres nombres. Bueno, y aquí veo que alguien se ha recreado con la letra. En este caso, para Aitor. Cuatro papeletas, cuatro nombres. Charlie, Aitor, Erku y Leku. Bueno, pues uno más que se suma. En esta ocasión, una más. María. Cinco papeletas, cinco nombres. Charlie, ¿te esperabas esto? Me está sorprendiendo un poquito la votación. Bueno, pues cinco papeletas, cinco nombres. Bueno, uno de los cinco va a repetir. En este caso, chica. Y no es María. Es Erku con H. Sin H. Por fa. Erku, dos nominaciones. María, una. Leku, una. Aitor, una. Charlie, una. Bueno, vamos a ver qué pasa. Alguien te va a empatar. Y en esta ocasión, tú siempre dices María. No, siempre es María. No, no, ella sí. Pero esta vez sí. María, segunda nominación. Empatada con dos votos. Con Erku. Y en los otros tres tenéis una nominación cada uno. Pues un tercero se va a sumar a ese empate de los votos. Leku. Casualmente, los tres cerquita. Erku, María y Leku. Estáis en el lugar maldito. De momento, dos nominaciones cada uno. Aitor, una. Y Charlie, otra nominación. El empate va a continuar. Pero no entre tres, sino entre cuatro. Aitor. Y ya. Y no hay más papeletas para leer. Por lo tanto, este grupo ha decidido dos cosas. Para empezar, que Charlie se quede afuera. La otra es que Aitor, Leku, María y Erku estáis empatados con dos votos cada uno. Por lo tanto, los cuatro estáis en peligro. Entonces, claro, cuando hay un empate, ¿qué pasa? No podéis ir los cuatro al duelo. Tiene que ir uno. Explícanos. Os lo explico clarísimo. Este collar va a tener dueño y es la decisión del capitán. Entre los cuatro apachis, ¿quién es el primer duelista? Piénsalo bien y piensa que tienes mucho poder en esta asamblea. Puesto que tienes que tomar dos decisiones. Entonces, dame un nombre ya. Ponte de pie y dame un nombre. ¿Y por qué? Conto a mi dolor para María. ¿Por qué María? Conto a mi dolor porque me parece una mujer excepcional en todos los sentidos. Luchadora, me quería seguir aquí. Tiene la posibilidad de hacer un duelo y batirse y ganar. ¿Ya hizo uno? Pero creo que los dos tres son gente muy fuerte. Y creo que hasta que mantenga yo por lo menos lo que es mi capitanía, entiendo que para grupo lo mejor. Quiero que me perdones, María. Sí, cariño. Pero tengo que mirar por el bien del grupo. Bueno, es perfecto. Oye, dicho queda. Muchas gracias, Pachi. Venga, María, te entrego el collar. Venga, colócate ahí en el asiento. Aquí. De la izquierda, así, ahí. Y bueno, es lo mejor para el grupo y por eso te nomina a ti. La flaquita. La flaquita, que ya ganó un duelo a Inoa. Yo. ¿Esperabas este empate entre cuatro? Sí, sí. No, empate no, pero que iba a ser una de las crucificadas seguro. Sí. Sí. ¿Y por qué? Pues yo creo que los rojos me ven más débil también y si les tocaba a ellos salir o lo que sea, pues yo soy más fácil para... O sea, cubrirse un poco ellos, ¿no? Yo creo que a mí igual no me han matado ellos, igual han sido otros, vamos, pero... Archay dice... Yo no te he votado. No, no, pues entonces no sé, no sé. Es lo que hay. Me ha tocado. Te ha tocado tu segundo duelo, porque del duelo no te libras. Me ha tocado. Del primero saliste viva y del segundo también puedes salir viva. Espero. Yo me quiero quedar. Ya veremos qué pasa. Pues esa es la actitud. Yo me quiero quedar. Pachi, ya sabes lo que hay. Sí, este... Y piénsatelo muy bien y me lo dices en el camamento. Ah. ¿Vale? Toma. Te lo entrego así. Pero piénsatelo muy bien, ¿eh? Sí. Porque... Una cosa es lo que la gente te diga y otra tú como capitán lo que consideres mejor para el equipo. Gracias a Dios, desde que llegamos aquí nadie me ha dicho absolutamente nada. Perfecto. Decisión muy importante, ¿eh? Espero. Y esto continúa. Espero. El juego continúa y centraros en lo que os tenéis que centrar. Yo en el fondo pienso igual. Lo único que si en alguna de las formas no he sido todo lo correcto que tenía que haber sido, pido perdón a todo el mundo. En el fondo pienso lo mismo. Vale, vale. Perfecto, oye, no pasa nada. Venga, al campamento y nos vemos. Ánimo. La plaza daría al que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera... Ánimo, cariño. ¿Eh? Con los nervios a flor de piel. Estoy preocupada. Preocupada. ¡Quiero volver! No quiere debilitar al grupo, porque los demás que han salido son mucho más fuertes y mucho más competitivos, igual que yo. Entonces ha decidido ponerme a mí en la palestra. Pero bueno, es lo normal y yo también habría hecho lo mismo. Ya sabes que yo, para mí, Pachi, no es un 10, es un 100. Está deslíquido, pero sacaremos fuerza de donde no las hay. Pelearemos hasta el final, siempre. Voy a volver. Sí. Muy duro, Santi, pero es un juego, ¿eh? Sí, sí, pero... Pero aquí no termina todo, ¿eh? Es un juego que sabéis que tiene, que es un rejuego que tiene mucha repercusión social. Vamos, no tienes que demostrar nada a nadie, ¿eh? No tienes para cenar. Primero, ¿eh? ¿Qué has preparado? Filete con patas fritas y de postre cuatro flanes. El hombre que tenemos no es ni medio normal. Y las reservas que nos quedan, una puta lata y mierda puta. La gente que estaba en un campo de concentración no estaba como estamos aquí. Dormiendo en esas condiciones, estando con toda esta mierda aquí alrededor... Si llueve, no pasa, no pasas. Pero si llueve, tío, es un infierno esto, macho. Sin comer, sin agua, sin nada. ¡Joder! Si llueve. Si llueve, no pasa, por supuesto. Perdemos, venimos aquí y lluevelo. Ya se veía hace un rato que estaba un poco ahí... ...nubla este. Un millón de goteras. Esto es igual que si no tenemos nada. Aparecemos aquí y no entra el agua. ¡La puta risa es esto! ¿Sabes cómo te digo? Esto no puede ser. Estamos caladitos. Estamos mojados y toda la puta ropa mojada. Esto es la risa. Nos jocemos, joder. Os hace gracia vernos así. Llenos de barras, mojados. Esto es una puta vergüenza. Ni cepillo de dientes. Sois unos miserables. Cepillo de dientes no nos va a hacer que engordemos. Hostia, que no se puede estar. Me cago en Dios, el puto bicho. Cago en Dios, que anda algo ahí, que lleva dos días. Si hasta vosotros sabéis que anda algo ahí, joder. Anda algo ahí, joder. Una puta lanza, ¿y quién duermes? Es que ahora me han dicho que no es una conda. Tiene que estar con la sangre hirviendo, chaval. Otra noche ahí en el campamento pobre, chaval. Tiene que estar con los nervios a flor de piel. Con la rabia a flor de piel, chaval. Tienen que estar enfadados, tristes, cabreados. No sé, todos los adjetivos que podéis encontrar. Estarán una sonrisa de oreja a oreja contando chistes. Contando chistes y peleando la derrota. Yo creo que les hemos tocado el ego. Pasar la noche aquí no es una opción. Nos vamos todos, nos vamos todos, sí, sí. Y que estamos sin comida, tío, que estamos sin comida. Pero bueno, como siga aquí la noche, no esperéis que la pasemos aquí, ¿sabes? Porque tampoco somos gilipollas. Nos cogeremos y nos alargaremos y invadiremos ahí la caseta que haga falta para refugiarnos. Porque eso es supervivencia, buscarte la vida. Ni meas ni salir a beber nada. Y la ropa, que está mojadísima. Y no podemos pasar así la noche imposible. Ni los cerdos están así. Calma, acércate. Las anacondas, ¿estáis todos aquí? Sí. Bueno, a ver, contadme, ¿qué pasa? Bueno, tenemos goteras aquí dentro del tejado de Julia. Es que es imposible estar todos totalmente mojados con las mochilas dentro. Llenos de barro. Ni tumbarnos siquiera un poquito. Tenemos toda la ropa mojada. Estamos mojados de arriba con las mochilas. Encima tenemos el tema ese del bicho SMK Wendy's que lleva ya varios días ahí rugiendo. O sea, yo cada vez que vengo aquí, rara es la vez que os veo trabajar. Os estáis quejando de una gotera en la selva, con todo lo que tenéis aquí para construir. Os quejáis de una gotera. Yo he estado cortando palos por ahí, desde que hemos llegado de la prueba. Y el resto es que... Tenéis 50 ratos parados por ahí en el camino entre que llegas y no llegas y no llegas. Bien, pero ¿y cuántas horas pasáis aquí? Con un machete, ¿qué quieres? ¿Que hagamos un hotel? Pues lo que hay, es el campamento muy pobre. Con machetes. ¿Qué es lo que toca? Con machetes que no cortan casi, porque es que ya no cortan. Ahora tenéis el filo, ¿verdad? Me la acaban de traer hace... Es el campamento muy pobre. Ellos aguantaron aquí no sé cuántos días, el equipo rojo. Y protestaron, porque es lógico protestar, pero no se pusieron así. Ya, ya, ya... Aguantad, pero... ¿Qué sentido tiene? Ya lo sé. Estamos mojadísimos. Lleváis dos juegos perdidos, dos semanas aquí en el campamento muy pobre. Y esto siempre pasa aquí. Siempre pasa aquí. La mala leche, el protestar, el tenchar la cuerda, el decir no sé qué cosas. Siempre cuando estáis aquí. ¿Pero qué sentido tiene aguantar aquí así? A ver. Bueno, a eso habéis venido, ¿no? Pues yo no. Ah, es que desde casa se ve muy fácil. No, no, exactamente. ¿Tienes el límite para cazar y para pescar? Sí, el límite. ¿Aquí? ¿Aquí qué? Pues lo que hay, aquí hay alimentos, aquí hay frutos, hay palmitos, hay peces. Mañana te invitamos a que vengas con nosotros. A ver, ¿qué pesco? Siempre dices que no hay. Sí, hay pesco. Pues búscate en la vida, o con palos, o con un pantalón, o con una red. Es que siempre estáis con la excusa por delante. Siempre con la excusa por delante. Que no tenía metro y pico y no la quitáis. Claro, pues tiene que ser elementos de aquí... Los indígenas de aquí hace ya cientos de años, Los indígenas no le dicen, no cortes eso, no salgas. Bueno, aquí tenéis el ámbito, o sea, aquí tenéis un territorio donde os tenéis que mover y este territorio da de comer. Y da para hacer una cabaña, y da para hacer un montón de historia. Si queréis vivir aquí y queréis vivir bien aquí, bien dentro de lo que se pueda vivir, hay que trabajar. Entonces durante el día, las horas que tengáis, ramas, esto, lo otro, buscaros la vida, hacer palos. Ahora tenéis filo, hacer puntas, tenéis peces, hay palmitos, hay frutos, hay animales, hay aves, se pueden hacer trampas. Perdona, no somos los del año pasado. ¿Qué hacemos con lo que hay ahí? Es que en la seda hay ruidos, hay muchos. No, 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 Julián, hostia, llevamos un montón de días. Y pregúntale a tus compañeros de cámara. ¿Qué? Hace dos días. ¿Y os ha pasado algo? ¿Cómo que nos ha pasado? Ayer estaba durmiendo en la hamaca. No hay jaguares, no hay osos, o sea, no hay. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Una indígena que está diciendo que igual es un espíritu? ¿Un espíritu? Dicen, dicen, dicen en la selva que los ruidos pueden, bueno, que crean. No me jodas. Yo no creo. Deku, yo no creo espíritus. ¿Y una lanza para un espíritu? No, pero puede ser un mono, puede ser un ave, puede ser cualquier cosa. Animal grande, peligroso, no es. No es la primera noche que pasamos. ¿Queréis salir de aquí? En el siguiente juego ganar. Y puntos y pelotas, que no hay más. Julián, ¿por qué cuando vinimos a este campamento no nos dejaron cambiar la casita de sitio? Pues porque tiene que ser aquí. ¿Pero por qué, coño? ¿No se supone que tenemos un montón de cacho? Porque sí, podéis ampliarla, podéis mejorarla. O sea, es la mayor posibilidad, ¿no? Donde más agua se estanca. ¿Aquí, aquí, alguna cosita más o...? Pues que mañana vamos a cambiar la cabaña de sitio. Por mi nariz, es que la cambio y me la llevo allí, que no hay agua. Esa mala leche al juego, Erco. Pues yo a la supervivencia, ¿no? Al juego, es lo que tenéis que hacer. A ver, intentad descansar, esa mala leche, veníais de un día complicado. Os iba a empezar a bromear que el ruido podía ser César, pero ya sé que no está el horno para bollos. Sé cómo estáis, estáis cabreados, de atención, lo entiendo. He venido a escucharos, yo pensaba que teníais algo más de preocupar. No lo hay, pues yo me voy tranquilamente, paséis la noche aquí y mañana será otro día. Venga, va. Se cura mucho la lluvia, vamos a acabar allí. Agur, venga. Yo por lo menos. Ya te lo digo, mañana la caseta me la va a llevar allí, por mis narices. O sea, pero que está viendo toda esta pociga de mierda y me dice que no puedo cambiar la caseta del sitio. Vete a tomar por culo, hombre, que si la cambio por mis cojones la cambio. Joder. O sea, me va a comer el lodo de azar porque a él se le pasa por los huevos. Y los indígenas son así, gilipollas también, ¿no? Hala, hombre. Nos quieren vender que es para eso, pescar, pa, frutos. ¡Poder, aquí hay mierda! Bueno, quitad todas estas luces que nos están atrayendo a todos los poquitos y mierda. Y fuera algo más, porque no cortaba el machete, pero yo me iba a hacer una estructura allí y me la pienso hacer. Estamos en las últimas ya. Va, 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 va zombi, va zombi. Siéntate. Tenemos ya... Se sienten, coño. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal a ti? Toma tu agua aquí, eh, la fruta, disfruta la fruta. Me acaba de levantar. Deben ser duerme cuando se duerme bien, ¿no? Levantado a la mierda. La noche cuatro o cinco veces. Del agua, de la sandía. Yo de la sandía. Yodlos. Tienes que dar al callo. Sí. Mirar. Como gladiadores. A ver si os ponen una prueba que os quedéis a gusto con lo que hagáis. Ni. Que no que quedes, cago en Dios. Que digas, hostia, mira, tío, hasta aquí he ganado y lo he dado todo. O digas, va, no he ganado, pues, ¿por qué no podía? Ya. No que algo te condicione el hecho de que... Ya, me voy a casa por no sé qué. Sí, es verdad. Por lo menos que te quedes a gusto. Que te quedes a gusto. Segurón. Venga, os acercáis, por favor. Venga, Anacondas, buen día. Segurón. Segurón, Anacondas. Segurón. Segurón. Después de la tempestad viene la calma. Mala noche, lo sé. ¿Qué tal habéis amanecido? A ver. Beseando que amanequéis. ¿Para qué? Para estar sentados. Es que, os fijáis, ¿no? Cada vez que vengo os pillo sentados, tumbados. Uno guardando el agua. Lo primero que he hecho ha sido afilar el machete y ponerme a cortar por ahí. Ah, bueno. Yo no lo he visto. Yo te he visto aquí, no te he visto. Es que viene muy tarde. Nosotros hemos arreglado el tejado. Pero bueno, estáis ya de otro humor, por lo menos. Otro talante. Otra carita, por lo menos, ya tenéis. ¿No, María? Sí. Es que a ti es fácil, porque tú nunca pierdes la sonrisa. A ver, Juanma, que a veces te veo un poco vinagre. ¿Qué? Mira, ahora por lo menos tienes la sonrisa. ¿Te aburres aquí? Bueno, pues menea. Y lo que, la cola. No tenemos puertas. Esto lo hicimos nosotros. Los tres campamentos de la playa hicimos nosotros. Hacer fuego hicimos nosotros. Pescar nosotros. Pescar nosotros. Los únicos que hemos hecho con toda esta puta edición. Yo también pesqué. Y sabéis que nos han dado por el culo. Nos han dado ni una puta recompensa, macho. Y luego llegan los otros, se tiene aquí una puta noche, lo dejan descojar y se piran. Cada uno que haga lo que tenga que hacer. Si no ganáis el siguiente juego de inmunidad, vais a volver aquí. Esta es vuestra casa y este es vuestro entorno. Si os quedáis quietos, parados, vais a estar así. Y si lo intentáis, os podéis quedar así o todo lo contrario. Entonces, yo allá no entro. Depende de vosotros. ¿Vale? Pero yo he venido a otra cosa. Pachi, ¿has pensado bien? Sí. Tenemos ya la primera duelista. ¿Dónde está? María. Muy bien. ¿Quién y por qué? Bueno, primero, es una persona excepcional. La verdad que nos ha dado muestras de fortaleza. Y la verdad que no tengo ningún motivo de nada para poder nominarlo, excepto lo de allá. Ayer de la prueba, que creo que el haber rejudicado ayer al grupo en una prueba que no dominaba, pues simplemente eso tiene que ser motivo para mí para darle que vaya el duelo que es. Charlie, ¿no? Bueno, pues cuéntelo igual. Sé que todo este tipo de cosas a él le cuesta un montón. Él intenta ser lo más legal para este grupo. En definitiva, somos una familia. Y a mí me parece correcta su decisión, porque ayer la verdad es que no estuve acertado. Cada vez que me acuerdo cómo anduve por la cuerda como un mono, como una marioneta, me da hasta un poquito de vergüenza. Le dicho, no te sientas culpable y el duelo tires, porque me parecía un acto de cobardía. Eso es peor, tirar un duelo. Eso de ninguna manera, porque para empezar le tengo mucho respeto a María, que es una tía que es una luchadora en todos los aspectos de su vida. Entonces, ya ese comentario pues hasta podría sobrar, porque cuento con ello. Ya ha ido a un duelo y ha venido de él. Y quiero decirle a María que es una tía que desde que conozco le aprecio un montón, le estimo. Es una convivencia 10. Y es una tía cariñosa y amable y educada con todo el mundo. Y te tiemblan la voz y el labio. Se hace emocionado. Y María también. ¡Ay, cariño! Bueno, pues venga, un momento muy bonito, la verdad, pero os espera un duelo. Y ahora, venga, tenéis que olvidaros de todo y a darlo 100%. Y no vais a ir solos. Carlos, elige un compañero o compañera y María lo mismo. Eh... con el que quiera. Me parecen todos excelentes. Si alguien me quiere acompañar... Vale, pues Íñigo será el ayudante de Carlos. Ercu, vas con María. Perfecto. Vale, entonces los cuatro hacéis las mochilas. Todo lo que tengáis y nos vamos. Yo también. ¡Ay! Yo también a ti, cariño. De verdad. El mejor capitán que ha pasado por esta foto tuya, eh. Yo también. Yo también a ti, cariño. De verdad. Quiero volver, eh. Quiero volver. Somos los ángeles de Charlie, mi amor. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues venga, chicos, nos vemos en el juego de inmunidad. Venga, vamos los cuatro. ¡Bueno! ¡Venga, equipo! ¡Venga, eres mejor! ¡Venga, suerte! ¡Venga, suerte! ¡Venga, suerte! ¡Venga, seguimos! ¡Aquí o ahí volveremos siempre! ¡Aquí os quedáis! ¡Vamos a vosotros! ¡Vamos a vosotros! ¡Vamos a vosotros! ¡Vamos a vosotros, chicos! Igual nos mueven, ¿eh? Porque, no sé, tenernos así como cerdos, no sé qué van a sacar, qué beneficio sacan. ¿Tú crees eso? Sí. A mí no me extrañaría. Les han dicho que lleven la mochila también, los cuatro, ¿no? Sí. Completa, ¿eh? Sí, coged todo, que lo vais a necesitar. ¿No nos pueden tener tantos días en este barrizal? Para que no lo saquen de aquí, porque esto, aquí no se puede hacer nada. No te hagas ilusiones, ¿eh? Vamos a pensar lo peor que nos puede pasar aquí, ¿eh? Bueno, parejas, bienvenidos a lo que va a ser el lugar, el escenario del duelo. Que por ser terco, igual te gustaría hacer algún campamento, ¿no? Bueno. Aparentemente... Porque no tiene buena pinta el sitio, la verdad que sí. Perfecto. Bueno, pues este duelo tiene que ver con alguna de vuestras quejas. ¿Os quejáis tanto de que no hay peces? ¿De que intentáis pescar? ¿Qué hemos intentado? Sí, sí. Y nada, ¿no? ¿Uno? Uno solo. Dos hemos cogido, ¿no? Dos. Peces hay un montón. Sí, a verlos hay los. Sí, sí, hay muchos. Y entre todas las especies que hay, que hay muchas, la de la zona, la más famosa o la más abundante, es la piraña. Yo no sé si habéis visto alguna vez una piraña de cerca. Para muestra, un botón. Esto son un par de pirañas, mira. Voy a coger esta, por ejemplo, que es de tamaño un poco... XL. Y esta otra, mira, retiene así. ¡Epa! Esta está viva. Y muy viva. Mira los dientes que tienen. Ya le veo. Mira, 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 mira cómo ataca. Mira, mira, mira. Claro, porque estas comen carne, mira. Mira, mira, mira. Tonta no es. Le pones la cola y no hace nada. Le pones carne. Mira, mira. Esta es... Un mordisco de una piraña se puede arrancar un dedo. Bueno, las dejo aquí para que veáis. Están un poco adormecidas porque llevan un rato ahí en esa agua. Luego ya las soltaremos. Pues, ¿qué vais a tener que hacer en el duelo de hoy? Pescar pirañas. El que más peso obtenga... Peso, eh, que no pirañas. Peso obtenga de pirañas, gana el duelo. Ahora bien, tendréis media hora para pescar. Bien, nos metemos en el agua, pero no dices que están las pirañas ahí. Ahí están las pirañas, efectivamente. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? No remover demasiado la tierra y que guana la carne. ¿Qué puede pasar? Que aquí, aparte de pirañas, hay otros peces. También traerlo. Que al final, todo lo que obtengáis... Lo podemos llevar. Os lo llevaréis a campamento. Ok. Entonces, ayudantes, ¿en qué vais a ayudar hoy? Podéis ayudar a formar, a hacer la estructura de la caña, pero sin tocarla. Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, mira, yo veo que efectivamente este es un juego equitativo donde pueden ganar los dos. Cuestión de suerte. Entonces, nosotros tenemos dos buenos acompañantes y a ver qué hay. Vale, pues venga, ánimo. Os vais allí, os cambiáis, habláis y todo lo que queráis. Y cuando estéis preparados, venís y empezamos con el duelo. ¿De acuerdo? Venga, primero vosotras chicas y luego enseguida vais vosotros. Eh... Buscad ahí un sentito y lo habláis. A pescar, chavales. A pescar, hay que pescar. Pero venga, ahí es cuestión de mucha frontera. ¿Has montado una caña alguna vez? Yo nunca. Joder. Creo que... La de los patos, ¿sabes? La de los patos de las barracas de Tío Vivos. Hay unos patos amarillos con mis hijos. Tienes que notar... Que... Que piques. Que se mueve un poquito. Entonces... Lo que hay que hacer es engancharlo bien. Hay que sujetar bien el hilo. Cuando tú ves que el palico hace así, ¡pah! Tú pegas un tirón para enganchar al bicho. Y luego hay que... Pues eso, hay que cogerlo como se pueda y a la barca. Yo tengo que sujetarlos en la barca, ¿no? Sí, 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 sí. Porque saltan. Cuando te las pinca la mano es de escape. O sea, recoges la pita. Sí. Métale la mano por aquí, por acá. Así. A lo mejor... A lo mejor... No ha dicho nada de eso. Pero yo me cojo un palo por ahí, lo corto y los pincho todos. O los cuelgo de las agallas. Sí, sí. Y los voy dejando ahí, ¿sabes? Yo lo que tengo, mis dudas, de verdad. Todas estas heridas que tenemos en las piernas, que están todavía con sangre, coño. Yo si sería piraña, me cago en Dios. Me vendría rápido a pegarme el diente aquí, por ejemplo. Ya, pero el otro seguramente que va a volver mucho más que eso. Quiero quedarme, sí. Quiero seguir sufriendo. Ya lo dije desde el primer día y lo sigo diciendo. Esto no es para secretarias, como dicen algunos. No. Esto es para gente dura. Y yo soy dura. Hacer lo mismo luchar contra uno de los azules que contra uno de mi equipo. Al final escoges cariño. Joder, hostia. Y a mí yo me emociono, ¿eh? Pero bueno, me emociono y lo suelto. Un beso, María. Que tenga suerte. Pero yo también... Yo también me quiero quedar, María. Vamos por aquí, duelistas. Ayudantes, por favor, acercados. Bueno, Charlie, ¿preparado ya? Preparado. Eh, María. Preparada. Bien, tenéis media hora. Que empieza. Tres, dos, uno, ya. Venga, Marieta. Mirad bien los palos. A ver cuál te interesa más. Vale, ayudantes. No podéis tocar nada, ¿eh? Les podéis indicar cómo se hace, pero sin tocar nada. En un trozo te lo cortas ya. Que yo creo que tendremos enseguida suficiente. Porque eso ya lo puedes meter tú en el agua, ¿vale? Ahí, si no... A ver, si puedes sacar otra vuelta, hazle otro. Con ese trocito de cabo, hazle otro mismo. Y si quieres, hasta otro lado. Sí. Otra, ¿no? Al otro. Esto es de bombera, ¿eh, Ercu? Es que Ercu... Esto es de pescadora. Ercu vale para todo, macho. ¿La bien pescas, Ercu? Sí. Sí. Venga, ahí. Vale. Ya está. Tienes aquí tu caña. Pincha carnada, métela todo lo bien que puedas en el anzuelo. Incluso hasta el alambre, ¿sabes? Venga, Charlie, también a pescar. Tenéis ahí unos límites, ¿vale? Sí. Sitio suficiente para pescar. Mueve un poquito la carnada de una a otra. ¿Mueves? Estás moviendo. Se están moviendo por ahí. Ponte de pie, Charlie. Tú prueba, ¿eh? De vez en cuando prueba. Acaba de saltar una. Sí. Charlie, no es en la hierba, es en el hueco que tiene... María. Mírame. Pero pega tirón antes de sacarlo. Siempre, tú siempre pega el tirón antes de sacar. Por si acaso. Tíralo más lejos de ti. Más lejos de ti. A ver, pescadores, os voy a ayudar un poquito. Una buena forma para atraer a la piraña es con la caña pegarle al golpe, o sea, pegarle al agua. Charlie, sin miedo, haz caso a lo que te han dicho en algún momento. Mueve más, de un lado a otro, mueve también de un lado a otro de la caña. Bueno, ¿qué? ¿Pican o no pican? ¿Son mansas o...? ¿No lo notas? Vamos, que el tiempo corre. Puedes seguir. Tú sigue para allí, ¿eh? Vete intentando hacia allí. Hay bastante movimiento. Y por detrás y así. Pero vete tranquila, tú vete probando. Estate ahí un rato, si ves que no, te cambias de sitio. Tomas adelante, Charlie. Y la punta, déjala abajo, no levantes tanto la punta. Venga, que tienes mucho cacho por recorrer todavía. Pero dale nudo, ¿eh?, para que no se te suelte, porque si no, está soltada. Siempre que la saques, pega un tirón, María, por si acaso. Te digo que toques, toques, y luego la carnada tiene que ir al fondo, porque no la vas a pescar en la superficie. Escuchar. Suavecito, para atraer, para atraer. Venga, ya, saca. Tirón. Ya. ¿Qué te queda ahí? ¡Uy! ¿Me has notado? Sí. Casi la pillas. Venga, sigue por ahí, que todavía te queda cebo. ¿Otra vez? Sí. ¡Me cago en la puta! ¿Te queda cebo? Ayudantes, si queréis, les podéis llevar cebo. ¿Cuánto? Una carnada por viaje también. ¡Joder! Sí lo es. Buena puta. Venga, cógelo. ¿Lo tienes? Sí. Puta madre, me voy a por otro trozo. A ver si hay suerte y se le engancha, aunque sea por la cola. ¡Me cago en sos, ha soltado! ¡Ah! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Atentos, duelistas! Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. ¡Los cuatro! ¡Acercaos aquí, por favor! ¡Ya! ¡Venga! ¡Sin pescar, eh! ¡Venga, vamos! Estamos aquí todo el día y no pescamos nada. Aquí hay que pescarse que tiene un golpe de suerte. Bueno, parejas, casi dos horas lleváis. En el Amazonas, para pescar un pez. En el Amazonas, que hay más especies de peces que en todo el océano Atlántico. Vamos a cambiar. Vais a seguir pescando, pero en esta ocasión, duelistas, en cayuco. ¿Vale? Y no estáis en Venecia, ¿eh? O sea, no es una historia de góndola y pasear, no. Es competición, es un duelo. El primero en conseguir un pez gana. Pero no eches mucha agua de entrada. Eso no es como un remo, María. Solo tienes que apoyar en el suelo del todo. Quédate, el agua pasa rápido. Tranquilo, tranquilo. Mira, de un lado y de otro. De un lado y de otro. Vas. Y enseguida empiezas con la caña, ¿vale? El primero en conseguir el pez gana. Venga, suerte. Venga, Charlie, que hay que pescar, hay que pescar. Charly, si puedes, sale un poquito la corriente, igual que estás ahí en todo el... Le he puesto ahora un cebo que creo que es un cebo formidable. Tengo buenas vibraciones. Hacia tu derecha. Ahí, empuja otra vez de ahí, otra vez. Hacia tu derecha. Ahí, empuja otra vez de ahí, otra vez. Joder, que lo noto, pero no. ¿Por dónde entra el agua, tío? Es que tiene mucho peso. Vamos. Échate cebo por ahí alrededor de la barca, que tienes ahí un montón. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Tiempo terminado, por lo tanto, duelistas, Íñigo, todos, venid aquí acercados. No hemos sabido sacar. Hemos tenido oportunidad y no hemos sabido. Venga, vamos. Íñigo, Carlos, Charly, vamos. Deja por ahí, aparca el cayuco. Tenéis una batallita para contar a los nietos. Más de tres horas, más de tres en el Amazonas. Con toda la cantidad de peces que hay, ni uno solo habéis pescado. Y más de tres horas. Buena parte de este tiempo, solo dos, pero es que incluso los cuatro lo habéis hecho en un momento dado y no lo habéis podido. Un auténtico desastre. Esto es inaudito, fiasco. No es para contar, ¿eh? Lo malo es que se ha visto. Nadie ha perdido, nadie ha ganado. No os puedo echar a los dos a casa, porque lo habéis perdido. Y tampoco podéis continuar los dos, puesto que nadie ha ganado. Pero sí, se tiene que ir uno. Sí o sí, se tiene que ir uno. Entonces, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y va a ser doloroso. Tanto para quien lo sufra, como para quienes tengan que tomar la decisión. Puesto que vamos a hacer lo siguiente. Vais a volver los cuatro al campamento. Y en el campamento, entre todos, vais a decidir quién se va a la aventura. Va a ser, digamos, un duelo a la convivencia o de alguna manera. Otro tipo de valor, otro tipo de historia. No les podemos hacer eso a esa gente, hombre. No hay una cosita intermedia. Decisión poderosa. No habéis podido completar el duelo, no hay más tiempo para el duelo. Entonces, ahora, volvéis al campamento, lo habláis y lo decidís. Sé que no es fácil, pero no tenéis caña. Por favor, no me digas. Es así. Ya sabes cómo va a ser al final, eso va a ser un sorteo. No, no vale sorteo. O sea, es una decisión tan importante por el grupo y también por vosotros, que tenéis que hablarlo. Hablarlo, matizarlo, lo que queráis. Y al final, un hombre. ¿De acuerdo? Pues sí, va a ser una decisión dura. Lo sé. Así que venga, cuanto antes vais al campamento, lo habláis, decidís, y uno no va al siguiente juego de inmunidad. ¿Vale? Qué marrones vamos a llevar. Qué marronazo. A mí me parece que es un marronazo para nuestros compañeros. A mí me parece un pedazo, un marrón, un súper compromiso, pero un súper compromiso. Ya no es que siga una prueba, es que te dice, no, tú fuera del concurso. Decir lo que pensé. Me voy contenta para mi casa también. Es el partidario de marcharme al río y luego volver. Y luego que me digan. Te digo la verdad. Pues eso, nos vamos, que consensúen. Que consensúen y he tomado por saco. Yo, sinceramente, igual hago pito, pito, gorgorito. Yo, personalmente, para mí, ¿sabes? Sí, sí. No creo que sea... Sí, sí, lo que decidáis está bien decidido. Yo voy a intentar ser lo más justo dentro de la injusticia, porque al final... Lo que decidáis está bien decidido. De todas maneras, lo que deciden, lo que deciden... Te voy a ver y yo comentaba que esto va a ser súper injusto. Súper lojos. Eso es lo que no quería el Charli, precisamente, ¿verdad? ¿Eh? Lo que no quería es irte sin perder un duelo. No, a menos de todos estos días vivíos aquí, de tanto sacrificio que te vayas de esta manera. Comprometiendo a todos tus compañeros de esa manera tan fuerte. Una cosa es ir a un duelo. ¿Y algo para eso? Lo comprometí a los compañeros para una decisión tan fuerte, que es la aventura de tu vida. Que María y yo, pues tenemos una edad y una vida sencilla en nuestros respectivos sitios, que lo más probable es que esto no se vuelva a repetir más. Es doloroso. Es doloroso. Muy frustrante. Muy, muy, muy. Y ahora, en una papeleta. Y no sé el motivo por el cual van a votar mis compañeros. Yo digo que tal y como están las cosas, yo me imagino que votarán por Charli, porque Charli hace más pruebas. Yo, la flaca, la débil... María, ¿qué? María, viene. María, viene. ¿Qué? María, viene. Charli y María, viene. ¿Qué es esto? No. ¿Qué andáis? ¿Qué andáis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos estado pescando en el Amazonas Piraña durante dos horas y media y no hemos pillado ni una. Anda, venga. Tienes que elegir vosotros. ¿Y vosotros tenéis que decidir a quién vais a hacer? Nada, sería broma. ¿Es en serio? Sí. Para que parezca broma y sea una puta, es en serio. Tenéis buena cara. Cuando trae buena cara, pero es así. El grupo tiene que decidir quién se queda y quién se va. ¿A la calle? Sin más. Sí, sí. Bueno, como no han sido capaces de desempatar, pues nos pasan. María y Charli también, ¿no? Pueden ir, ¿no? ¿Marí y Charli también? Eso también. Uno de los dos. Tenemos que votar aquí y se va. Como no han desempatado... Nosotros tenemos que votar aquí y se va. Qué injusto. Venga, chicos. Sí, no, no. Hay que elegir. Coger unos papelitos y hacerlos, de verdad. Que para una cosa o para otra hay que saber un poquito de qué va el asunto. Tanto para vosotros, porque luego hay una historia de esas. Venimos hasta los cojones de barro. Ya. Entonces... Sí, que luego más viene otra prueba. El sorteo no dejan, ¿no? Al final, el que se quede va a seguir aportando y el que se va, se va. Venga, reuniros, Lecula. O sea, echar un papelito que tampoco es para tanto. Ya está. No vais... ¿Qué quiero decir? Siempre te va a quedar la duda de que no vas a acertar con la persona. Mira, los dos encima hemos ganado un duelo. Eh... Y esta vez nos hemos perdido. Con buen rollo por parte de todos y para los dos. Entonces ya está. Bueno, oye, chicos, pues venid y lo pensamos aquí. Ya, para no saber la prueba, yo me voy contenta. De verdad lo digo, ¿eh? Así como estos días. Quería quedarme, quedarme, quedarme. O sea, si me voy ahora tampoco me importa, porque no hemos perdido. María, no te pongas en el... Tú te has dicho desde que te has marchado de aquí que querías volver. Y tú también. Pues ya está. Pero no digas ahora que no te importa marcharte, porque te importa... No, porque me voy contento. Quiero decir que... Yo también me voy contento. Yo también, hasta aquí he llegado y también me voy contento. Sí. No lo vamos a poner en el disparador. Ambos estamos esqueparras. Y ya está. Si no queréis abrir de esto, abro yo. Yo lo abro yo. 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 Que se quede María, porque quiero darle una oportunidad, porque ha demostrado un mogollón además. Siempre se la ha considerado la flaca, la débil, no sé qué. Y sin embargo, está al pie del cañón. Yo le quiero dar una oportunidad. Pues yo quiero ser consecuente con mi votación de ayer, porque al final la hice sin ningún tipo de razón, vamos a decir, a nivel de convivencia y nada. Simplemente pensé en quién era bajo mi criterio, que me puedo estar totalmente equivocado. Aquí las pruebas son muy así. La persona que era más débil. Y yo le voté a María, porque creía que era la más débil. Entonces considero que Charly se tiene que quedar y María se quiere que ir. Por esa razón, solamente. Pues yo a ella no le voté a María y tampoco le voy a votar, entonces yo digo Charly también. O sea, yo quiero que se quede María. Yo quiero que se quede María también. Yo también. Las dos personas son increíbles, pero hay que elegir a uno. Yo me voto a la mayoría. No, hay que mojarse. Ya está, a la mayoría. Juanma, tienes que... Juanma, cariño, de verdad, no pienses en que me vas a hacer daño, ¿eh? Que de verdad te lo digo que no. Que estoy muy contenta, de verdad. Es que es muy jodido, ¿eh? De verdad te lo digo, para mí siempre vas a ser mi cocodrilo dandy. Eso no me lo quita nadie. ¿Por qué no puede ser así a la mayoría? Joder, yo no sé ahora lo que va a salir. Luego no reclames y aceptas lo que la gente diga. El voto es una opción. Si tú no quieres ejercerlo, dejas tu votación en los demás. Ah, y luego no te puedes quejar porque ha echado este aquel. Haber ejercido, ejercido tu voto. ¿Por qué no vais a dar ninguna razón si todos os habéis demostrado vuestro cargo? ¿Eh? Yo aquí pienso como Erco, hay que mojarse. Yo creo que todos... A todos nos cuesta, pero hay que hacerlo, tío. Pero... Pero hay veces que igual tú tienes una razón clara, como la que yo te he expuesto ahora, y hay veces que no. Entonces... Yo creo que... Lo que pasa a la moto es que, de repente, digamos, todos nos abstenemos. Pues... Joder, pues algo te lo que hace. Pero... Pero si hay votaciones, ¿por qué no se va a abstener a alguien? Esperaba que habría unos votos y ahora... Digo eso. ¿Faltaré el cuyo? Yo echarle. Si sastiene Juanma... Está cuatro contra dos. Yo soy sincero. Yo soy sincero. A mí me da igual que se quedó quedados. Los dos habéis aportado mucho al grupo. Los dos sois personas súper majas, súper respetuosas. Creo que depende de qué prueba uno puede ir mejor, otro puede ir mejor. Entonces, no veo un motivo para... No veo un motivo como para decir, se tiene que ir Charly o se tiene que ir María. Es que no veo motivo. Es que no lo veo. ¿Qué motivo voy a tener? Juanma, tú que sigues... Está así de, ¿no? Sí, porque es que es muy difícil. A Charly lo cogería como empuje para la pelea. Pero a la vez lo castigaría por el fallo de ayer. Navarro, ya está. Pues diría algo, ya está. Venga, vale, chicos. Ya. Pues eso, queda así. Pues me voy yo, venga. Vamos a las marguitas, ¿para qué vamos a entrar a esto? Me voy yo y ya está. Sí... Pues eso, mirar por... Pues ya está, Navarro, ya está. Pues diría algo, ya está. Porque yo para ir a las pruebas y estar mirando... Comprometete. No se puede quedar bien. De verdad que yo me voy contenta, te lo digo de verdad. No puedes hacerte quedar bien, tienes que tomar una decisión. Tú que ya eres mayorcito... De verdad que me voy contenta. Yo digo eso. Porque no hemos perdido, no soy perdedora. ¿Sabes cómo te digo? Yo creo que Charly también quiere que votemos todos. A ver qué sucede. Claro, es que País también... De verdad te lo digo, Pachi, ¿eh? Es un asunto. Si me voy, contentísima. No he perdido. ¿Sabes cómo te digo? Vale, María, vale. Luego... Ay, ya que ya está. Que vote, no. La gente que vote libremente. Pero igual eres más válido para hacer las pruebas. Yo la mayoría me quedo fuera. Pero ya no es cuestión de validez, ya no. Vamos a ver, María, María. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Ya no nos acabó como las elecciones. Estamos en reflexión. Ya no hay... Ya no hay ahora la típica esto de propaganda. Este es el día de reflexión. Y cada uno lo que le tira a la mente, lo que le tira al corazón o el motivo que fuera. Ahora no vamos a empezar por qué sí, por qué no, por qué no. O de ahora vamos a empezar quién tiene más virtudes. O que yo me quiero ir o yo me quiero quedar. No, pues ya está. Lo vamos a acatar de la misma manera, María. No se le puede dar más vueltas, Charlie. Yo ya he cumplido mis propósitos. Joder, yo también. Hostia, pero... Vamos a ver cómo íbamos. Cuatro o dos. Yo voto porque se quede Charlie. Viendo la actitud de María, creo que mi voto es para Charlie. Navarro. Ahora mi decisión, claro. Claro, pues porque has andado tarde. No, tarde no. Me he adelantado hace rato y he dicho que voto la mayoría. Pues ya está. Pues si votas a la mayoría yo no te voy a forzar. Me voy yo y ya está. Lo que no se puede llegar a este punto y andar como los niños pequeños. Me voy, fuera. Claro, es que ahora va a depender de mí. No, pues ya está. Pues Navarro... Ha dependido de todos, cabrón. Ha dado su voto. Claro, ha dependido de todos. Ahora soy yo el que va a ver. Y yo hace rato que he dicho, yo voto la mayoría sin estar todos y sin haber. Tu voto vale igual. Tu voto vale igual que el mío que el de Nadia. Mira, porque si tú votas... Porque deberíamos empates encima. Claro. No vamos a... Eh... Yo digo una cosa. Juanma, tú vota lo que te apetezca. Que yo luego no me va a dar ningún rencor. Hemos... Aquí no sé... Toda nuestra convivencia no se resume en esta votación. Claro. Yo os voy a querer igual. No es rencor. No. No es rencor. Que no es rencor. Vamos a ver. Yo no es porque tú me guardes rencor. Es un juego. Vamos a estropear toda la historia ahora. Pero es muy difícil sacar. Joder, ya lo sé. Pero que no me digas que es rencor. Yo sé que no me vais a guardar un rencor. He dicho la palabra rencor. Claro. Eso no estoy pensando. No vas a guardar rencor. Ni mucho menos. Vamos. Es un juego y... Nosotros aquí hemos formado una... Sabemos que es muy difícil. Esto yo antes lo he dicho antes de marcharme. Y yo os considero como a familia. Usted también, eh. Que quede claro. Pues como una familia. Y María también. Os consideramos como a familia. Hay una cosa que tienes que pensar. Que el voto es el primero que el último. Al final, el que ha votado, ha votado. O sea... Naya, Nerea, Erkun... Y Aitor ha votado por a María. El tema es que hay cuatro que tiene María y tres que votan por Charri. Por lo que sea. Y tú tienes que decir. Cuidado. Yo te voy a respetar si las tienes. Para mí es un voto igual, igual que el sí que el no. Para mí es el mismo. Pero si quieres pronunciarte, te pronuncias. Y si te quieres pronunciar, pues di. No me voy a pronunciar. Y punto. Y si te quieres pronunciar, di. Oye, pues mira. Yo le he dicho en un principio que votaba la mayoría. Bueno, pues como la mayoría dice que vamos cuatro o tres y la mayoría esto, pues me voy yo. Ya está. No te quieres pronunciar. Oye. Me pronunciaría porque sí, que si es de fuerza, confío en él, en fuerza. Pero como tampoco sabes... Joder, pues ya está. Y todos, ninguno sabemos que... Por otro lado también lo quiero castigar. Ninguno sabemos que no podemos andar con eso. Juanma. Eh, que ya está. Has dicho que a la mayoría. Un principio acabó. La mayoría es María. Ya lo que has dicho al principio. Ya está. Ya está, pues ya está. Si tú estás conforme con que la mayoría, que es María, te parece bien, ya está. ¿Cómo salimos de aquí? Pues nada. Es que no me puedo creer que sea así. Venga. Sentite, ¿eh? Sentite, ¿eh? Voy a estar muy pendiente, ¿eh? De todos vosotros, ¿eh? A ver cómo lo hacéis. Que no tenéis una papeleta fácil, ¿eh? La verdad. Hola, Nero. Venga. Ánimo, ¿eh? Eh, 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 eh. Venga, ¿eh? No me jodáis que voy a ponerme otra vez emocionalmente jodido y la hostia. Y luego van a decirle a Raya que soy un flojo y que estoy llorando por el carro. Es un cañazo. Sí, seguro. Lo que... Cuanto hemos tenido que aprender. Bueno. Si no, me habría tocado a mí, o sea... Pues nada. María, patata fría. Deja el pabellonato, ¿eh? Que tienes que responder aquí ahora por los dos, ¿vale? 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 Si me toca a mí, mañana os iré a otra persona, al que no queréis menos. Y... Es así. Bueno. Escrita la vuelta también, ¿vale? Os quiero a todos. Sin excepción. Vale, María. Bueno, bueno, bueno. Bastante tengo yo también con el asunto. ¿Vale, María? Bueno, Charly. Bueno, Charly, ¿por qué tú y no María? Yo tampoco pensaba salir de esta manera. Y ya sabes lo que ocurre aquí. Eh... María, la flaquilla, esto, la cariñosa, que tiene esa chavala, lo tiene todo. Es un encanto. Pues igual alguna... Les ha costado decidirse, pero igual alguno se ha jugado estratégicamente también. ¿Quién? Yo, en principio, por ejemplo, todas las chicas le han votado a María. Por la afinidad. Si te llevas bien, ya son tres votos. Claro. Entonces, luego estábamos tres... Íñigo, el capitán, y Leku. Yo creo que estaban votando un poquito porque me quedara yo los tres, porque deberían tener a una persona más fuerte. Y al final la cosa quedaba entre Aitor... Y Juanma. Y Juanma. Aitor ha votado a favor de María. Y Juanma. Y el Navarro tiene un problema. Es un tío súper majo, pero cuando llegan las votaciones y todo este tipo de cosas, le cuesta arrancar. Joder, tiene 53 años y le cuesta tomar decisiones. Y ya estábamos todos un poquito... Él había dicho que él se sumaba a la mayoría. Pero eso no es mojarse. Claro. ¿Dónde está la mayoría? ¿Después de los primeros tres votos a favor mío o después de los primeros tres votos a favor de yo? En un 4-3 no es mayoría. En 4-4 puede haber un empate. Y está jugando con tu futuro, además aquí, ¿eh? Sí, efectivamente. Que no es una cosa pequeña. Efectivamente. Así me lo ha jugado. ¿Y qué ha hecho al final? Pues al final no ha querido decantarse. No ha tenido... Le he echado en falta... Mira que le quiero un montón. Le he echado en falta que tuviera un par de cojones. Sí. ¿Qué ha hecho así? Yo ahora mismo... Ya no me acuerdo casi de quién me ha votado. No, sí me acuerdo. Pero yo a todos les quiero por igual. Juanma... El otro día le votó a María. También. Y con la intención de quedarse con la más floja. Si él tuviera que ir a un duelo, como todavía no se sabía la decisión del capitán de que me había votado a mí por el fallo del día anterior... Aquí no puedes fallar nada. Si no, estás ya en el punto de... Mira, vaya cagada que me pegué. Y entonces le votó a María pensando que en un momento dado, si tuviera que duelarse él, él considera que podría ser... Porque esa es otra. Porque claro, a ti te han dejado fuera, pero enseguida es un juego de inmunidad. Y hay que volver a ganar. Si no, sería tercera semana consecutiva en el agujero, en la... ¿Cómo es esto? Si la cena va a desgaste. Eso. Es que nunca mejor dicho. Bueno, pero entonces... O sea, se quitan a uno fuerte, a uno más fuerte y dejan a... Pero... Para comprenderlo desde fuera es muy complicado. Pero hay gente que juega al desgaste. Por ejemplo, las chicas saben que... Siempre estamos con la misma historia, ¿no? De que igual no es por machismo ni nada, pero como que las chicas pueden ser en un momento dado un poquito más flojas. Y entonces... Ellos consideran que... que si está María presente en vez de yo, cuando alguien va a nominar, le va a nominar antes a María que a mí. Y no les van a nominar directamente a ellas. Ellas van a tener más posibilidades de seguir adelante. Hostias, ya le traigo a María, pero no porque le quiero más. Le traigo a María porque para mí es un escudo de cara a la siguiente votación. En vez de votarme a mí, igual a ella le ven un poquito más... Más floja. Sí. Ha habido gente que te ha fallado entonces. María, sí, yo creo que ha jugado más con la mente que con el corazón. Pero bueno, esto hay que aceptarlo. Y a mí me ha dolido mucho porque yo quería seguir más adelante. No sé si me iba a ver con fuerzas para llegar hasta el final. Pero sí que... Estabas un poquito cayendo ya. No, no, no. Es duro esto, ¿eh? Te voy a decir muy duro. Hostia, te voy a decir ahora, esto es muy duro. De todo lo que vemos ahí en la butaca, con el cafecito ese no tiene cojones, pero ¿cómo puede llevar a ese tío? ¿Para qué se apunta? No, no, no. Perdona. Es que la gente lo que no sabe, que una cosa son las pruebas, otra cosa es la convivencia, que también es bastante machacona, y otra cosa que no sabe es lo duro que es pasar toda esa cantidad de horas en sitios como la ciénaga del rec. O sea, este año me ha parecido a mí que el campamento muy pobre era muy pobre, y el campamento rico era muy rico. ¿Había una diferencia? Bueno, no hacía nada de rec, es que es la repera. Unas tormentas de mil pares de cojones. Y ya te ves allá, tal, con el cacharro, tres de la mañana... Perciendas meninas. ...cualquier cosa y dices, pero ¿quién coño, Charly? La hostia te ha metido... ¿Quién te ha metido en este lío? Bueno, eso fue por una promesa de tu hijo, ¿no? De mi hija. ¿O tu hija? Mi hija Miriam, ¿eh? ¿Lo viniste por ella? Sí, ella esa que... Pero ella se puede portar bien. Sí, bueno, ya lo ha arreglado. Y al final dices, joder, estoy aquí, a una distancia de alta, los palos, la lluvia... Y no, todavía no, no te preocupes, que te va a dar un apretón, y vas a tener que levantarte, dejar todo y echar una cagada, porque no puedes bajar abajo desde arriba. Lo que pasa es que aquí llevas 15 días y lo mismo, tiro por arriba, por abajo. Es todo como una fuente. ¿Quién va a ser el conquistador? Pues yo me gustaría que sea uno de los verdes. A los azules, no los veo conquistadores. Cuida con César. Pero César, en cuanto pasen cuatro días con los azules, es ese hombre que no tiene ni dignidad, ni principios. Ese hombre no tiene nada. Fíjate que he visto gente pasar por este reality, he visto los 12 años, y de alguno se podía sacar algo o echarte unas risas tan siquiera. Pero es que este hombre es un... un impresentable. también. Bueno, por nada, Charlie Guerreiro, un placer haberte conocido. Hola. Bueno. Coge la mochila y venga, para casita. Pues nos vamos poco a poco. Voy a saborear todos estos ratos para ver este sitio que es maravilloso. Desde por ahí, si quieres te pones agua y te quitas el barro ese que tienes. Sí. Demasiado barro para mi gusto. Sí, sí. Joder, a ver si me ponéis una cancioncita bonita. Muy bien. Cuidate, artista. Igualmente. Aquí te quedas por tu mala cabeza, Julia. Todo por ahí. Yo ya la escudeira a todos, eh. Venga, fíramelos. Venga, fíramelos. Son buena gente. Hasta que empiecen a sufrir y luego se conviertan en cualquier cosa. Pero tenedles en cuenta desde el principio. Venga. Agur. Agur a todos. Os habéis portado de maravilla. Nos vemos en Euskalherri. Agur. 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 A tomar por culo. Ahí estás, ahí estás. Charly, ganador del duelo. Continúa siendo el Amazonas. Yo me pierdes muy bien, pero de brazo... ...muy importante. Hay mucho partido Chico, pero sabíamos que esto tenía que pasar Ya, pero así Ya, cuando es capitán tienes que decidir que es fácil, amigo Y cada vez me lo pone más difícil Es lo mismo mandar a un duelo Que al final tiene la posibilidad de defenderse Que es mandarlo para casa Mandar para casa es la hostia Tú para casa Joder, que se podía haber hecho que sea Con un palillo ahí, para los largos Me tiene el marrón a ti Bueno, entonces nos tenemos que llevar todo Ahora las cerillas Esto es una vergüenza Qué vergüenza es esto No podemos más Inhumano Estamos calados hasta los huesos Con hongos Mira los hongos Eso está bonito, ¿verdad? Que un tío tenga todo el pleno de hongos Venga, ya te voy a tomar por el culo ya Y nos van a vuestra puta casa ya Por los bebejanos que no traí más que los putos mosquitos con las putas luces Están comiendo los mosquitos Están comiendo los mosquitos La hostia la vio para dormir Cago en la hostia puta Ellos no van a comer los putos mosquitos Igo ha salido aquí con nosotras Mira, mira, sigas Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Uuuuh! ¿De cuánto que te has puesto? ¡Sáquira! ¡Guapa, guapa! ¡Este es el puto conquista del Amazonas! Cállate de la boca allá César, de espaldas, César, César, de espaldas, de espaldas, Índigo, suelta la mano esa, quita la mano, quita la mano, pues déjale pasillo, para pasar, tienes que dejarle pasar, si no os dejáis pasar va a haber problemas, el codo, Pachi, el codo, atrás, no déjale pasar, no déjale pasar, para abajo, para abajo, para abajo, el codo no se puede, Pachi, el codo no se puede, déjale pasar, pues déjale pasar, vente a este lado, Pachi, vente a este lado, déjale pasar, de, para atrás, Pachi, no vale el codo, déjale pasar por ahí, déjale pasar por ahí, déjale, Pachi, no vale el codo, que no puedes agarrar, Pachi, un aviso, no puedes agarrar.